Hola, hola, muy, muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, estamos originando el trobar desde Astrocol, la asociación de trovadores colombianos, y yo les quiero pedir que como hoy es la primera vez que hacemos el programa afuera de nuestro nido natural, como es la primera vez que estamos fuera de nuestro nido natural, me ayuden aquí reportándome si el sonido está bien, si está bien el video, a ver, los leo, los leo por aquí, por aquí estoy acompañado del presidente de la asociación de trovadores colombianos, Elkin Carvajal, Elkin, muy buenas tardes y bienvenido. Un saludo para usted Aldo, para Victorino y para todos los que a esta hora se conectan con el trobar, sí señor, para hablar hoy del festival nacional de la troba de Astrocol. Por aquí está Victorino, Victorino, salude y arrímese al aparatico de... Esto no es una cosa de afecto, que me estoy arrimando, sino que aquí tiene el micrófono, saludos a todos los que están allá en las redes, en esta tecnología, como decía algo ahora, esta tecnología no está barriéndose o no. Esto es una maravilla. Una maravilla. Bueno, no me ha escrito nadie diciéndome si el sonido está bien, pues hombre, están muy tímidos hoy. Por aquí nos dicen que está bien. Ahorita lo vamos a pasar, ya por aquí empezó a llegar el público. Victorino, le pregunto de una vez, ¿usted va a participar en el festival nacional de la troba o no? Sí señor. ¿Ya se inscribió o no? No me he inscrito, pero me he inscrito y voy a participar. Ya he tenido la oportunidad de presentar dos festivales y este año me voy a presentar como trovadores. A lo que el presidente Astrupol diga otra cosa. No, no, no. Hay que estar como trovadores. Es muy importante contar con Victorino como trovadores. Sí, sí. Eso no nos llamemos a engaños. El festival nacional de la troba es un sueño de cualquier trovador. Estar en este afiche, vea, se los voy a mostrar de una vez, mire. El orgullo que es estar en este afiche. Vea los poquitos, ¿cuántos son? A ver, contémoslos. ¿Cuántos? O ya sabe el quién, cuántos. Son 25. Son 25, de los cuales hay vivos, ¿cuántos? 20... El de arriba es un dumis. Ese es un dumis. Bueno, ya no está ni Gregorio Becerra, ni el profe Guillén. A ver, quién más ha... De resto están todos vivos, ¿no? Todos, todos. Hay 23 reyes vivos. 23 reyes vivos. 23 vivos. Bueno, en ejercicio. Yo una vez había hecho la cuenta para un programa del Trobar. En ejercicio no están los 23, pero sí muchos. Entonces, mire, estar en este cuadro es un honor muy grande, que además, otro plus es que estar en este cuadro le da la posibilidad de estar en el próximo Rey de Reyes de la Troba, que no sabemos cuándo va a ser, porque en este momento, pues, el Festival Rey de Reyes no se hace desde el año 2013, pero sabemos que, indudablemente, el festival hay que volverlo a hacer. Ah, no, perdón, el Festival... El Rey de Reyes se hizo... Sí, el Rey de Reyes se hizo en el... En fondas de mi pueblo. En la 70. Sí, lo más que tal vez no lo tenía yo tan fresco, primero, porque no me lo gané. Y segundo... Y segundo, porque fue una de las pocas veces que el festival no se hizo en el Palacio de Exposiciones, sino que se hizo como en un evento de fondas que no fue como lo más normal. De hecho, yo, por ejemplo, también me gané una vez un Rey de Reyes, que yo a veces no lo sumo, que fue en el Parque de Bello, que fue como en el 2008. El que hace de Mosco. Ese lo hizo el Mosco. Fue como el festival que ahora hace el Mosco del Cerro Quitasol en las fiestas, pero esa vez le puso el título del Rey de Reyes. Fue el que disfrutó con tus personas. No, pero te da usted paso y le va a tocar venir de pa' acá. Bueno, para los que no saben, en el público está Felipe. A ver, ¿quién nos ayuda con un paneo del público grande que hay? Bueno, hágase el panel y te salga también. Bueno, ahí van a ver. Bueno, ese es el baño. Ese es el baño de Astrocon. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Ahí pueden ver el público que nos acompaña a esta hora. Ahí se lo ha ido, Felipe. Ahora, como sabemos, se quedó bien. Oiga, yo creo que es que a mí no me están llegando los comentarios aquí. Tienes que ponerlo. ¡Ay, chape, pelota! Todo el mundo hablando aquí. ¡Esa bola se ha sobrado! Ah, estaba Juan Gonzalo diciéndonos que era Juan Pablo, el último rey de Reyes. Ahí ya llegaron los comentarios. Hágale. Ahora un poquito, otro poquito. El sonido está bien. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Como el chiste. Devuélvalo, devuélvalo. No, pa' acá, pa' acá eso. Otro poquito, otro poquito. Ah, no, es que estoy mirando la cámara que no es. Ya hay. Está perfecto ahí. Ahí, ahí. Salió mucho. Bueno, a ver. El sonido está bien por el rostro de Vitori. No se ve mal, dicen por aquí. Perfecto el sonido. Sonido está el pelo. Uy, qué pena. Yo poniéndolo aquí. Ey, no han traído el tiple. ¿Quién va a traer el tiple? Para que... La logística ahí. No sale ese día. Vamos a tomar el pibopas. Sí, claro. Porque yo no estoy acostumbrado a que en mi casa no me interrumpa ni lo Gabriel. Ah, no, ya. Yo de aquí, vea. Ahí tengo muchas... Aquí estás en vivo mismo. Aquí estás en vivo. Bueno, a ver. ¿Quién le pido comida para que quede como el hijo suyo? No, pida tinto. Pida tinto, vea. De una vez les cuento, vea. Estamos con el patrocinio de Café Trovador. Les dije que yo traía el café, pero la cafetera no llegó. Ah, me hubiera dicho, mira, te digo la mía. Yo tenía la cafeterita ahí. Pero bueno, si ahorita manejas bien, le rifo una libra de Café Trovador. De una, de una. Yo le hago la voz comercial si quiere el café. Listo. Bueno, vamos a ponerle orden a esto entonces. Entonces ya saludamos. Elkin, entonces empecemos con hablar del Festival Nacional de la Trova de Astrocol. La hoy es el lanzamiento. Como dice Vitor, no estamos de fiesta porque este es el festival de toda la vida, el de los trovadores. Astrocol tiene una nueva administración y pues hay muchas expectativas de lo que va a ser el festival este año. Claro que sí. Hay una junta administrativa que llevamos año y medio. En este año y medio hemos vuelto a integrar muchas áreas de la asociación, como es la escuela. Y el festival, que lógicamente no se hacía desde el 2017, le hemos puesto mucho interés, mucho empeño a todos los de la junta. Y bueno, esperamos tener un gran festival este año. Y lógicamente, Aldo, que estamos en el marco de los 40 años de la institución. Son 40 años agremiando a los trovadores en Colombia. Ok, bueno, entonces empecemos por partes. Ya hoy se abrieron las inscripciones. ¿Quiénes se pueden inscribir al Festival de Astrocol y por qué medio? Bueno, el Festival de Astrocol abre hoy oficialmente las inscripciones. Vamos hasta el 22 de septiembre, domingo 22 de septiembre, 11.59. A esa hora terminan las inscripciones del festival. Se pueden inscribir todos los trovadores del país mayores de 16 años. Todos, inclusive los Reyes Nacionales de Astrocol, se deben inscribir. Lógicamente ya estaremos hablando un poco sobre los Reyes Nacionales, que no pasan lógicamente por los preselectivos y quienes no van a los preselectivos. Pero entonces, hasta el 22 de septiembre tenemos la inscripción de los trovadores. Esperamos presencia masiva de todos los trovadores del país. Ok, bueno, ¿por qué medios se pueden inscribir? Ya por ahí compartimos, por Cultura Trova, compartimos la publicación de Astrocol, pero entonces, concretamente, ¿por qué medios se pueden inscribir? Claro que sí, se pueden mandar sus datos al correo electrónico astrocolmed, astrocolmed, arroba, gmail.com. O también pueden mandarlo al WhatsApp 319-250-8190, o también por el inbox de la página de Facebook de Astrocol. Esos tres medios son los que están habilitados para la inscripción de los trovadores. Sabemos que es muy difícil que la gente se grabe todas esas cosas por ahí, entonces estén pendientes de la página de Astrocol en Facebook. Ahí está toda la información. Igual por Cultura Trova también vamos a replicar toda la información que ellos tengan. Pero lo importante es saber que ya a partir de hoy se pueden inscribir todos los trovadores del país, mayores de 16 años, están abiertas las convocatorias. Y bueno, entonces yo les quiero proponer, para que le demos como una especie de desarrollo al programa, que empecemos a mirar este mosaico, que me parece que es muy lindo. Y esto nos da una idea de lo que es el festival. Entonces, el primer festival nacional de la trova, y aquí le voy a pedir a nuestro amigo Juan Gonzalo Benítez, que ya nos reportó por ahí sintonía, que nos ayude con un poquito de la historia, porque a propósito, Juan Gonzalo escribió un libro con las memorias de Pedrito Fernández, que se llama La Trova era la vida. Y entonces, Juan Gonzalo debe tener datos muy claros. El primer rey nacional de la trova fue Gregorio Becerra, año 1975. Año 1975, sí. Igual si lo tenemos ahí o no. 75, yo traigo aquí. 75. Bueno, después siguió Jorge Mario Correa, 1976. Jorge Mario Correa... Él nunca defendió el título, es cierto que él nunca... Sí, de ejemplo de Gregorio Becerra, yo nunca he escuchado ninguna trova, nunca... No hay como grabación. No hay registro de eso. Vamos a ver qué nos dice Juan Gonzalo de eso. Juan Gonzalo seguramente nos va a escribir algo por aquí. Él es de... No, pero yo por aquí también tengo la foto. Él es de Támesis, ¿cierto? No, 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 no sé. Me está dando usted el dato en este momento. Creo que me cerras de Támesis, ¿cierto? Ah, bueno, muchas gracias. Tremendo el equipo de producción aquí en... Correcto, en el 95. Pregúntale esto. No, 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 no. Yo, por aquí, también hay algo. Sí, por aquí igual, bueno, ya nos lo pusieron aquí más fácil. Entonces, pasamos 75, 76 Jorge Mario Correa, que Jorge Mario sí es médico, ¿no? Sí, sí. Sí, es anestesiólogo, pero Jorge Mario tampoco volvió a los festivales, no sabemos nada de él, y de Jorge Mario sí hay grabaciones. Por ahí nos han estado haciendo llegar unos audios que estamos ya en proceso de edición y seguramente les vamos a estar mostrando trovas de Jorge Mario Correa. Y llegamos al primero en el que yo me quiero detener, que es el profe Leonel Guillén, que si no estoy mal, o era de Itagüí o vivió mucho tiempo en Itagüí. Sí, era del... Que a propósito, el profe Leonel Guillén es abuelo del hoy trovador Ricostilla. Ricostilla. Ricostilla es descendiente directo del profe Leonel Guillén. Y dije que me quiero detener en el profe Leonel Guillén porque de él tenemos una tanda de trovas, yo no tengo sino una, que entre otras cosas la tenía mi papá, esa tanda de trovas. Por aquí hay un dato importante, Aldo, que dice Juan Gonzalo, y es que el primer festival de trovas se hizo en 1971, pero fue local, ya fue en el año 74 donde iniciaron propiamente los festivales nacionales. Este no fue en el que fue en el Jardín Botánico, ese festival. No, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero bueno, según el dato que nos da aquí Juan Gonzalo, eso según las memorias de Pedrito. Pero digamos que en los datos oficiales tenemos que Gregorio Becerra fue el primer rey en el 75. Pero bueno, estamos hablando del festival del 77, que yo creo que esta tanda que vamos a escuchar, o mejor dicho este fragmento porque el sonido es deficiente, entonces yo edité como la parte más interesante de la tanda. Yo creo que esta tanda que vamos a escuchar debe ser sino del 77 de por esos años. Si alguien que está ahí sabe bien la fecha y sobre todo sabe quién es el que está trovando con Guillén, les quiero pedir el favor que nos lo haga saber porque yo le pregunté, yo le pregunté a Silvia Echeverry, a varias personas como que yo sé que conocen de la historia de la trova y no hubo como consenso sobre el trovador que vamos a escuchar trovando con el profe Guillén. Guillén sí está pues de bien identificado porque él dice en una trova que le dio en el Guillén. El otro hay quienes dicen que es o Macachito o Ladrillo o incluso alguien me llegó a decir que de pronto era John Jairo Pérez, pero yo no creo que sea John Jairo Pérez y alguien también me dijo que de pronto era Pedrito Fernández. Entonces les voy a poner la tanda y les quiero pedir que ustedes me comenten, me digan, sobre todo pues los que son muy conocedores de la trova, quién creen que es el otro trovador. Entonces aquí va, esta la pusimos como la trova de oro y es del profe Leonel Guillén, que es el rey nacional del año 77, el audio más antiguo que yo conozco de trova y el otro que vamos a ver si alguien de pronto a los que está escuchando nos ayuda a determinar quién es. Ahí va la trova de oro con Guillén y el otro. Yo siempre cruzo la meta y siempre la voy cruzando, con mis aires de poeta, lentamente voy probando, lentamente vas probando, porque se cree trojero, hay pa' subir a la cima hay que probar más dinero. Pero es que me crea ya sé, ya siempre trobo dinero, ahora vas a escuchar de ver, sos un aguacero. Pero es que eso no me gusta, aquí sigue que se dio el día, me gusta improvisar, muchas cosas repetidas. Me gusta que cante, sí, y yo le digo que no, pero que las improvises, no lo que ahora canto. Ya me busca la tangente, cuando sigo una persona. ¿Cuándo me vas a pagar? Soy un hombre menester, ataque con berraquera que me voy a defender. Si van hasta los menestos, y se han pasado de andar, que llamó un temblor de tierra para hacer nuestro nacer. ¿Cómo la vio? Aquí hay una cosa, un datico que yo voy a movar. Arrímesele, acuérdesele, arrímasele aquí el micrófono. Dice que en el Parque Norte fue Gregorio Bercerra en el 75, en el 76 fue Jorge Mario Correa, y en el 77 Luis Guillén. Ok, ok, en el Palacio Exposición, aquí tengo todos los daticos de más o menos de dónde fueron. Bueno, aquí el consenso del público que tenemos, del masivo público que nos acompaña en Astrocol, hay como dos o tres que decimos que es ladrillo, otros dicen que no es ladrillo. No, 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 no, creo que es ladrillo. Aquí en los comentarios también hay unos que dicen que es ladrillo, por aquí Gustavo Aristizábal dice ladrillo. Dice Juan Gonzalo Benítez que Gregorio Bercerra era ayudante de odontología. Héctor Arboleda dice, John Jairo Pérez debutó en el 80, entonces no pudo trobar con Guillén. Buen dato entonces. Entonces no es John Jairo Pérez, definitivamente. Oiga, el sardino de Manizales dice que es ladrillo. Matías López Velázquez, que no debe ser Matías, sino otro porque Matías es muy chiquito, dice que el otro es ladrillo. Hola, mi sobrino conectados con Aldo, bueno, parece ladrillo. Es cardamomo. Ladrillo. Dicen que es cardamomo. Cardamomo se pegó una borrachera ese día. Ese es Macachito, vea, Víctor Ángel Varela. O sea, a mí también Silvia Echeverry me dijo que según lo que ella había investigado era Macachito. ¿Quién era Macachito? Es que era... ¿Quién era el número de ladrillo para que le pregunte? Yo lo estuve llamando para que nos hiciera un video de los que ahorita van ustedes a ver de los Reyes Nacionales y ladrillo no me contestó. Pero bueno, lo importante es que escuchamos ahí la voz del profe Guillén y unas trovas muy interesantes, ¿no? Cuando le dice que... Me pareció Menester, tal vez. Cuando le dice la del Menester, que entonces el otro dice... No Menester. Si Menesto, no Menesto. Y esa otra donde le dice que soy un... ¿Cómo es? Que soy un temblor de tierra y lo va a hacer estremecer. Y la del aguacero de Versus. Hoy le va a caer un aguacero de Versus. Cuando le dice que trova ligero y el aguacero son muy aporteados. La trova que escuchamos la voz en el Ciudad de México. Ella no la puede poner en el... Bueno. No, porque la trova es cíclica. La trova también es cíclica, capandula. Bueno, a ver. Por aquí le habían hecho una pregunta a Elkin para que vamos... Claro que sí. Para que vamos mezclando esta historia del Festival Nacional, que no cualquier evento tiene ¿cuántos años, Elkin? ¿33? Esta es la edición número 33 del festival, más la asociación tiene 40 años. Y por aquí en el dato que contó Juan Gonzalo, que en el año 71 se hizo el primer festival, más no fue oficial y fue local. Entonces se dice que la trova igualmente estamos hablando del 71, estamos hablando de casi 50 años. Pero digamos que en la... Sí, este es el festival número 33 contando con los años que no se ha hecho el festival. Ok, ok. Entonces no cualquier evento tiene tantos años de trayectoria y con unos personajes, unos protagonistas tan importantes. Es que ahorita vamos a empezar a ver gente que realmente ha tenido una gran figuración en la... En otros ámbitos de la música, del humor, la política. Ya dijimos que Jorge Mario Correa es hoy un anestesiólogo muy prestigioso. Y bueno, ha pasado mucha gente importante. Pero habían preguntado por aquí ya cosas del festival. Por ejemplo, ¿qué dónde se va a hacer? Bueno, el festival inicialmente tenemos la etapa de los preselectivos, ¿cierto? La etapa de los preselectivos hemos querido este año descentralizar los preselectivos. Vamos a tener preselectivos en diferentes religiones del país. En este momento está confirmado con los amigos de Santander, que por ahí veo conectado al poeta Fito Sierra, que con él y con el amigo El Gato de Santander, que con ellos siempre han tenido un proceso en los Santanderes muy interesante. Entonces, vamos a hacer, para que no tengan que desplazarse hasta Medellín, vamos a hacer un preselectivo allá. Inclusive, estamos conversando con el señor Julio Páez en Barranca, que él tiene mucha relación con los verseadores, con los que hacen piqueria, porque ustedes han visto el interés de otros trovadores, no solo los que hacen trova paisa, sino también los que trabajan la piqueria, inclusive el contrapunteo llanero, que han manifestado el interés de participar en el festival. Entonces, en Bucaramanga vamos a hacer esta eliminatoria para los verseadores y todos los trovadores de esta parte del país. También estamos en conversaciones con Manizales, Manizales también va a ser una sede de los preselectivos para toda la zona del eje cafetero y el bach. Y lógicamente en Medellín, o sea que vamos a tener descentralizado la parte de los preselectivos. Bogotá no, Bogotá no se va a buscar sabiendo que hay tanto trabajo. La próxima semana tenemos un viaje, una delegación de Astrocol tiene un viaje a Bogotá, vamos a definir algunas cosas, entre ellos también Bogotá ha estado interesada para unir lo que son los trovadores del llano, para que no tengan que desplazarse igualmente hasta aquí, sino poder hacer un preselectivo. Pero eso está por aclararse esta misma manera. Entonces, estamos por definir las fechas de los preselectivos en Santander, en el eje cafetero y en Medellín. Pero las fechas las tenemos, las fechas de los preselectivos son el próximo 27 y 28 de septiembre y el próximo 4 y 5 de octubre. En esos dos fines de semana se van a hacer los preselectivos. Ya estamos por concretar cuáles serán las fechas y el lugar, pero los dos fines de semana de los preselectivos serán esos dos. Porque le recordamos que las inscripciones son hasta el domingo 22. Hasta el domingo 22 de septiembre, de ahí nos tomamos ocho días para segmentar toda la información, para bajar las bases de datos y ahí ya proceder a informar sobre el lugar y el día que le corresponde a los trovadores hacer su preselectivo. Bueno, me dice por aquí Jaime Henry que no ve la guitarra, que le preocupa, no se preocupe que ya llegó el tiple y ahorita vamos a trobar. Ah, vean, nos saluda Garrapatica García. Saludos a Victorino. Pues no le crea mucho a Garrapatica García que a todos los trovadores nos dice que somos los mejores todos. Mentira, vean, un besito que es una hermosura. Un saludo para Garrapatica que ella es una niña alumna de las escuelas de Astrocópolis. Alumna apasionada como tiene que ser. Aldo, ella es la que es mi conjunto, te mando saludos de hecho. Ah, bueno, listo, yo ahorita le mando un besito con usted. Ahorita le mando un besito con usted, ¿listo? Bueno, muchachos, sigamos avanzando entonces con el cuadro de los reyes de la trova. A ver, activémoslo aquí, mosaico, aquí está. Entonces, escuchamos a Guillén. Después de Guillén siguió en el 78 Miguel Ángel Zuluaga. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece que...? Descachado, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos hablando. Miguel, saludé. Cierto, Victorino, que usted está imitando esa Germán Minisigüí. Así me dice, descachado carratico. Bueno, entonces, Miguel en el 78, luego 79 y 80, el primero que se ganó dos seguidos. Alguien preguntó ahí en el BASE que cuándo el homenaje al descachado. Por ahí hay una preguntita, lo hicieron, yo creo que más... Ah, bueno, sí, te guardemos la horita y le preguntamos a Elkin, porque de pronto en el festival puede haber cabida para eso. El primero que se ganó dos festivales fue el Bobo de Caldas, 79 y 80. 79 y 80. Luego en el 81. Bueno, del Bobo de Caldas, pues ya hemos puesto trobas en el programa y eso. Genial, muy genial. Marcó una época, definitivamente el Bobo de Caldas, importante. En el 81 llegó John Jairo Pérez Ortiz, nadie más y nadie menos que el que hoy hace el personaje de Don Ebrio. Trabaja en Olímpica Estéreo, ha sido pues uno de los protagonistas de la música decembrina en nuestro país, gran humorista y bueno, fue parte del Maricomio Vargasville y tal. Y llegamos al año 1982, que es donde vamos a hacer la segunda parada, porque de este festival tenemos audio. Ahorita les cuento por cortesía de quién y también le queremos hacer un pequeño homenaje a esa persona. Entonces, en 1982 ganó el entonces joven Albeiro Jaramillo Ladrillo. Yo estoy escuchando precisamente en este momento ese festival de la trova. No he llegado a la final, pero ya escuché la primera parte y ese festival fue muy, muy interesante. Ahí estuvo el Bobo de Caldas, estuvo Ladrillo, el entonces joven Ladrillo. Y Jairo Pérez también. No, ahí no estuvo Jairo. En la final, por lo menos, no estuvo Jairo Pérez. Entonces, estuvo en el Bobo, Ladrillo, estuvo Pedrito Fernández, estuvo El Godo. Estuvo en ese festival. ¿Esa final del 82? Esa final del 82 fue con seis trovadores. El Godo y los otros dos son dos trovadores que nosotros no conocimos. El Godo Fernández. Uno que se llama Ricardo Arango, que lo vamos a escuchar enseguida. Yo no sé qué se hizo. Ahí me dijeron que ese Ricardo Arango era pareja de... Porque en ese tiempo los trovadores se movían mucho en parejas. Ese Ricardo Arango fue pareja. Pues, pero en esa época era muy marcado. Que todos los trovadores andaban en parejas. Pero es raro que un trovador se pierda de un momento a otro y no se vuelva a hacer. Pero ese Ricardo Arango era pareja de John Jairo Pérez. Y parece que este muchacho se fue a estudiar. Este entonces muchacho se fue a estudiar fuera del país. Y el otro era Nelson de la Pava. Tampoco sé qué se hizo de él. Yo sé que por aquí va a haber los conocedores de la trova que nos dicen de ellos. Vamos a ver, a ver, hasta el 83. Bueno, ta, ta, ta. Se hizo el primer rey desde rey en el 78, nos dice Juan Gonzalo. A ver si de pronto alguien nos cuenta algo de estos trovadores que no se volvieron a ver. De Ricardo Arango, Garavito era el segundo apellido, y de Nelson de la Pava. Porque este Ricardo Arango, ustedes lo van a escuchar enseguida en una tanda con ladrillo. Y era un trovador con mucho carácter. O sea, era un trovador, y yo lo escuché, trovas muy interesantes en este festival. Porque además en este año, en el 82, ya empezó a verse como una mezcla entre los trovadores de origen rural. Como ladrillo, como los que el bobo. Y ya empezaron a verse jóvenes trovadores universitarios. Este Ricardo Arango era un joven universitario. Y entonces ya hablaban de mucha actualidad, ya no hablaban de lo de las mulas, de los arrieros. Sino que ya empezó a hablar de mucha actualidad. Empezó a dar esa transición a trovadores. De hecho, en ese festival del 82, hablan de un escándalo que hubo con el BIC. Con el Banco Interamericano. No, pero no, el BIC. El BIC era un banco de comercio. Banco industrial colombiano. Banco industrial colombiano. Ahí en ese festival del 82, hablan de un escándalo de ese banco. Cuando yo era niño, creí que acá lo lapicieron BIC. Entonces, vamos a escuchar el fragmento de una tanda entre Ladrillo, que fue el rey de ese festival del 82, y Ricardo Arango. Ya se habían pegado una encendida en la... Esas tandas eran muy largas, entonces yo las edito para que a ustedes no se les haga muy largo. Igual después, las pueden ver completas. Estas tandas las voy a subir al canal de YouTube. Recuerden que en YouTube tenemos el canal donde subimos todo el contenido del festival... Todo el contenido de Cultura Trova. Entonces, esta tanda la van a poder encontrar completa, junto con todas las que escuchamos aquí, en el canal de YouTube. Entonces, ya en el principio de la tanda se habían pegado una agarrada, se sacaron trapitos al sol, que porque a Ladrillo le regalaron un festival en Cali, y entonces el otro le dijo que a usted, John Jairo Pérez, le colaboró yo no sé en dónde. Esos trovares en ese tiempo se decían las cosas así, de frente. Para los que creen que ahorita nos tiramos muy duros, van a ver esos de antes como se tiraban. Y en un momento dado, Ricardo Arango hábilmente puso la cosa entre Medellín y Jardín. Dijo, pues que yo soy el trovares de Medellín y usted es el trovares de Jardín. Y Ladrillo con unas trovas, hermano, supo defender su pueblo, o sea, no se puso como a lamberle a la gente de Medellín, sino que incluso una trova, pues ustedes la van a escuchar, le tiró duro a la ciudad de Medellín. Pero quiero que vean esto porque esto fue muy bueno. Entonces, Ladrillo con Ricardo Arango en el Festival del 82, y esta la bauticía hoy como la tanda de oro. Para ver los trovares, Ladrillo que es de jardín, va a ver a Ricardo Arango, representa a Medellín. ¿Qué importa que Medellín lo diga desde el principio? Y Antioquia ha sido muy grande por todos sus municipios. Por todos sus municipios, ya me estás robando al pelo, la mejor en Medellín, que es la sucursal del cielo. Entonces, no desde el cielo, para el colmo y de lo feo, que el celo está así de suyo, Medellín está muy feo. Medellín no está tan feo, respete mi Medellín, que Medellín es muy lindo, más feo será el jardín. Medellín, digo que es feo, no me voy a retractar, y ahora con Belisario sí lo vamos a arreglar. ¡Vean a este ladrillo! Así se los cuento yo, el rajo de Medellín, y ahí mismo se retractó. Cuando el hombre es un varón, y cuando mi alma se abra, sostiene lo que dice y se muere con la palabra. Yo le respondo en las drogas, yo se los respondo acaso, o le respondo como hombre, si queréis que a guarapazos. Me gustan los guarapazos, mire que nadie se engaña, si a guarapos se refiere, a mí me gusta la caña. ¿A usted le gusta la caña? ¿Ladrillo pa' que se meta? Una cosa yo le digo, que mi ciudad la respeta. Yo respeto a tus ciudades, eso era lo que decía, si con jardín no se meta, usted respeta la mía. Uy, tremenda agarrada, ¿no? Alcanzaron a ver que hubo una que le dijo que le ofreció guarapazos. Que me gusta la caña. Y entonces le dijo a Ladrillo que sí, que guarapazos, que a mí me gusta la caña. Ahí tienen ese festival, se lo ganó Ladrillo, e hicimos subir al escenario al amigo Siriri, recordándole que se debe arrimar aquí, a su presidente, porque es de Jardín. Entonces, ¿usted vio hasta cuándo en Jardín Siriri con las buenas tardes? Buenas tardes, Aldo Julián, buenas tardes, señor presidente de Astrocol, buenas tardes para todos los amigos que nos ven a esta hora, que ya están conectados. Y saludo a los panelistas, tenemos muchos panelistas hoy. Acuérdese de hablar para acá, ver el micrófonito aquí. Ah, bueno, ¿para acá o para dónde? Aquí, allá. Ah, yo hablo para este lado. Bueno, yo me vine de Jardín hace 15 años ya. Y en Jardín, digamos, el recuerdo de Ladrillo, ¿cómo está? La gente sabe que Ladrillo es de allá, ¿usted sabía que él era de allá cuando vivía allá o no? Total, claro. O sea, es un personaje del pueblo. Sí, claro. Yo desde niño escuchaba Ladrillo por radio. Mi mamá me lo ponía y me decía, mi hijo, escucha a ese trovador, ese trovador es de aquí, le dicen Ladrillo. Sí. Sí, escuchaba las tandas del por radio, las de Minicigüí, las de Pucheo, las de todo mundo. Hacían el Rey de Reyes y nos lo ponían allá. No lo transmitía una emisora hasta allá que se llamaba transmisora surandes. Yo no sé cómo lo conectaban, pero llegaban. Es que siempre la trova, definitivamente las emisoras siempre han estado transmitiendo los festivales. El mismo fenómeno del ciclismo. El ciclismo y la trova se desarrollaron con la radio así, de la mano, de la mano. Y ustedes me dan pie para hacer un pequeño homenaje aquí, vea. Este audio que acabamos de escuchar, de 1982, lo tenemos porque hubo un señor en esa época que se apasionó con la trova desde que la trova empezó. Él tiene los primeros festivales y la hija de él, pues de una vez les digo, estoy hablando de don Antonio Echeverry, la hija de él, Silvia Echeverry, que es jurado ahorita de los festivales de la trova, me prestó unos cassettes y yo estoy editándolos para escoger cosas para el programa y eso. Pero lo que les quiero decir es que, ¿qué iba a pensar un señor en 1982, que se apasionó con la trova y que escuchaba los festivales por radio y que los grababa, que hoy, ¿cuántos años después? Después del 82. Iba a desempolvar nuevamente. Iba a haber un montón de gente en 37 años. Iba a haber un montón de gente en el mundo poniéndose a rosuda con una tanda de trovas de esta por el trabajo que él hizo. Yo los quiero mostrar por aquí. Don Antonio Echeverry, quienes tuvimos el placer de conocerlo. Podemos dar fe que era un señor absolutamente apasionado por la trova. Un señor que le pedía el sombrero a todos los trovadores, grababa todos los festivales. Imagínense que, aun cuando los festivales ya los pasaban por televisión, él sí lo seguía grabando en audio. En audio. Entonces, mire, este personaje, yo me atrevo a decir que don Antonio Echeverry, que si en el cielo hay internet, seguramente debía vernos, debe estar viendo. Para mí es, si no el número uno, uno de los seguidores más grandes que ha tenido la trova. Yo no sé si ustedes lo alcanzaron a conocer. No, y de hecho, ahora, en el marco de los 40 años de Astro Colaldo, Astro Colquieres, hacerle un homenaje a todos estos grandes que ayudaron a ser grandes la trova. Como él, hay mucha gente que, hermano, yo, y un reconocimiento muy especial, ya que habla usted de él, personajes como Oliverio Gómez, que ha sido gente muy seguidora de la trova, que ha estado ahí siempre en una calidad muy condicional. Oliverio, yo le puedo decir también de Oscar Vasco, que ha sido jurado a la oficina de la trova y tiene una cantidad de festivales grabados, porque lo de Oscar Vasco es más bonito todavía. Oscar Vasco se iba a ver el festival en vivo y dejaba a la novia grabándole en la casa el festival. Es una belleza, pues, eso nos lo cuenta Inoel. Entonces, mire, gente que ha hecho realmente grande la trova. De hecho, Astro Colaldo está en una campaña también para los que tienen, igualmente se contacten con nosotros, estamos recogiendo, volviendo a reconstruir ese material, porque es un material demasiado importante para la cultura, para la tradición en las que nosotros estamos. Bueno, aquí hay una pregunta que nos da muchas luces del Festival Elkin. Mire, Alejo Pareja, la modalidad del Festival de Astro Col es similar al Festival de la Trova Ciudad de Medellín. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Bueno, muy buena pregunta de Alejo. Vamos a hablar un poquito de la temática. Bueno, no, es distinta. Más o menos el Festival de Astro Col siempre ha tenido su propia forma, digamos que su propia metodología o su propia temática. El Festival de Astro Col se hace con la primera etapa de la inscripción. Eso sí es muy igual a otros festivales, pero de ahí viene la etapa de los preselectivos. Los preselectivos en Astro Col son los preselectivos, que es el primer filtro. De ahí vamos a las eliminatorias. Este año el Festival de Astro Col se hace con cuatro eliminatorias. Y vale aclarar desde ahí, y que mejor dicho, para que se pongan las pilas, que el festival tiene muy poquitos cupos este año, porque solamente son cuatro eliminatorias. De ahí vamos a algo muy divertido y muy, muy importante, que va a ser un repechaje. De las eliminatorias, les cuento, de las eliminatorias sale el rey directamente para la final. Entonces tenemos cuatro eliminatorias. De ahí va un rey directamente a la final. Entonces salen cuatro. Eso, entonces permítame, hay una diferencia, porque en el Festival Ciudad de Medellín, los primeros cuatro de la semifinal se clasifican a la final. O sea, que en el de Astro Col es diferente. Solamente el rey va a la final. Solamente, y ahí empezamos. Solamente el rey... Bueno, de todo, bueno, hay un comentario que me hace. En Astro Col, a nivel de términos, voy a mencionarlos. Mientras en el Ciudad de Medellín se habla de audiciones, en el Festival de Astro Col se habla de preselectivos. Para que la gente entienda como la diferencia. Y mientras el Ciudad de Medellín habla de clasificatorias, el Festival de Astro Col habla de eliminatorias. Mientras que el Festival Ciudad de Medellín habla de semifinal, perdón, de eliminatorias, el Festival de Astro Col habla de una semifinal. Lo que pasa es que el Festival Ciudad de Medellín no tiene ese repechaje, que ahí habría una diferencia fundamental. El repechaje es como una segunda oportunidad para el trovador. Ya le voy a contar. Mire estas bondades que tiene esta forma de hacerse el Festival de Astro Col y ese. Entonces, volvamos. Solamente de las eliminatorias pasa un solo trovador a la gran final. De ahí va otro trovador a la semifinal y van dos trovadores al repechaje. Entonces, ¿qué pasa? Hay una variación muy importante, Aldo, y es que, digamos que con diferencia del Festival Ciudad de Medellín, es que nosotros siempre el trovador va a tener que juzgarse algo hasta la final. O sea, digamos que llegaba a la ronda del diablo y ya los trovadores listos, ya pasamos a la siguiente estancia. Y ya, digamos, de alguna manera se relajaban un poco. Ya nosotros sí no, nosotros tenemos es que el trovador, el que gane, solamente el que gane, es el que va a la gran final. Solamente el trovador que gana. Entonces, ahí no vamos a poner mucho interés a lo que es a la eliminatoria, porque está bien, llegaron a la ronda del diablo, pero es que de ahí todavía no tienen los puestos asegurados. De ahí se puede ir a la final o va directamente a la semifinal o va directamente a un repechaje. ¿Que la final va a ser con cuántos trovadores? La final va a ser con ocho trovadores. Ocho, las eliminatorias con... La semifinal con ocho trovadores, el repechaje con ocho trovadores y las eliminatorias con doce trovadores. Bueno. Seguimos a seguir. Yo pienso que la pregunta está muy dirigida al tema de las variantes. Ah, bueno, sí, concretemos lo de las variantes. Entonces, si va a ser con pie forzado, tema libre, tema impuesto, o si no se ha definido esa parte. Bueno, esa parte aún, digamos, está por definirse. Vamos a mantener dentro de lo más posible la estructura que ha manejado el festival. De por sí, lógicamente, pues ese trovador, sencilla, todo. Y ya las modalidades ya les vamos a ir contando. Estamos estudiando, vamos a manejar la posibilidad de tener el pie forzado. Estamos mirando en qué instancia del festival lo vamos a tener. Y puede ser no necesariamente en la segunda ronda. Estamos mirando, pero vamos, estamos estudiando el caso del pie forzado. De ahí lo otro, más adelantico, se les estará contando cuáles son las modalidades que vamos a definir. Bueno, a ver, que tenemos muy olvidada la gente en el chat. Hombre, un saludo. Dice Julián Henao, un saludo, un abrazo. Le reconozco su gran labor, no solo en la dirección de Astro Call, sino también en el esfuerzo de grabar tantos festivales y dejarlos a disposición de todos como memoria histórica. Muchas gracias, Julián. A ver, ¿quién más? Nuestro amigo Pimentón. A ver, yo cierro por aquí esta ventana para que no nos lleguen estos mensajes aquí. A ver, Pimentón, ¿qué dice? Sergio Rodas Rodillo y Santiago Castaño tienen festivales muy viejos grabados también. Bueno, que se dejen venir, pues. Que les damos los derechos de autor. A ver, Andrés Gómez, saludos desde Duitama. Nos saluda también Monaguillo. Nos saluda Cristian Lozano. Carrapatica ya la saludamos. Platón, que seguramente va a estar también en el Festival Nacional, que fue una de las grandes sorpresas. Sí, señor. Del Festival Ciudad de Medellín. Totalmente de acuerdo. Listo, ya nos pusimos al día con la gente que nos escribe. Bueno, vamos a continuación a seguir mirando este Mosaico de los Reyes para que nos ubiquemos a ver en qué nos quedamos. Nos habíamos quedado en el año 82 con Ladrillo como rey. Luego en el 83 ganó Don Jorge Carrasquilla, que pues ahorita es presentador de noticias muy prestigioso en que hubo radio. En el 84 llegó ahí un trovador que yo no sé si ustedes lo recuerdan, que es César Augusto Betancur, Pucheros, que según sondeos que yo he hecho ahí en las redes de 10 trovadores, Puchero es el mejor para 7. Más o menos. El mejor de la historia. Sí, es el mejor referente más importante. A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta para los que hay aquí. ¿Puede usted quién es el mejor de la historia? Pucheros. Pucheros dice mi doble. Tú, tú. Mi doble. Aldito, Aldito, ¿qué le dicen? Para Juan Felipe, el mejor. Pucheros. Dos. Para Camándula. César. Pucheros. Para Vitorino, cuatro. Para Sirirí. Total, cinco. Oiga, aquí está, sí, para todos el mejor ha sido Pucheros. Pucheros ganó en el 84 y en el 87. Luego, Germán Darío Carvajal Mini Cicui, que ganó en el 85 y en el 88. Luego llegamos al año 1989, en donde ganó Saulo García Gelatina. De ese festival del 89 hay unas tandas muy buenas, ya por ahí pusimos una. Vamos a ver, si ahorita nos alcanza el programa, les voy a poner una tanda de ese festival. Porque del 89 tenemos directamente el testimonio de Saulo García Gelatina, que había en los festivales, digamos, del 84, 85, había quedado muy cerquita y solamente pudo ganar en el 89. Entonces, vamos a ver el testimonio de Saulo García Gelatina, de cómo fue ese festival. Gelatina ganó el 89 y en el 90. Entonces, vamos a ver el testimonio de Saulo de cómo fue eso de ser rey nacional de la trova de Astro Colm. Bueno, yo me gané el Festival Nacional de la Trova, el de Medellín, la primera vez en 1989. Fue mucha alegría porque ya llevaba mucho tiempo y quería ganarme ese festival y no había podido. Porque yo ganaba mucho era cuando estaba chiquito. Yo cuando estaba chiquito yo llegaba a todos los festivales, si no era de primero, era de segundo, de tercero, pero de ahí no bajaba. Y cuando me puso la voz ronca, ya empecé a perder. Eso me dio muy duro, porque entonces ya me empecé a dar cuenta que yo ganaba, era pues claro, trovao bien, pero también por chiquito me ayudaba. Pues ya crecidito, ya no era lo mismo, entonces ahí me tocó emberracar. Y el primer festival grande que me gané ya después de eso fue el de 1989. También gané el del 90, pero el del 89 fue muy especial por eso, además porque le gané a Pucheros, que eso es un reto para cualquier trovador. Y ya por allá en el 2007 me gané el Rey de Reyes, pero eso es otro paseo. Así que, hombre, qué alegría, le debo mucho a la trova, quiero mucho a la trova y a los trovadores. Un abrazo para todos, saludos. Desenredar un enredo que quedó. Les quiero decir a ver quién hay por aquí. Sí, Juan Felipe estuvo en la final del Festival Ciudad de Medellín. Camándula es un prestigioso hombre muy influyente del oriente. Eso es parte del oriente. Sí, suroriente antioqueño. Del suroriente antioqueño. Entonces les puede interesar este mensaje sobre la declaración de renta. Buenas tardes, amigos del TROVAR. Se llegó el día del inicio de los vencimientos de la declaración de renta. Y hoy les traigo unos tips muy importantes para hacer su declaración de renta. Tengan en cuenta que una de las fallas más grandes que cometen los contribuyentes es que piensan que no tienen que declarar. Y uno de los rubros donde más se comete el error es en las consignaciones del año anterior, o sea, en este caso, del año 2018. Si usted en el año tuvo un movimiento en sus cuentas bancarias superior a $46.418.000, está obligado a declarar. Es bueno que verifiquen con su entidad financiera si tuvieron ese movimiento, porque ese movimiento no es ingreso. Simplemente puede ser el mismo dinero que ingresó varias veces en su cuenta, o usted prestó su cuenta, o le hicieron un ingreso del exterior, y eso puede totalizar o superar ese valor. Ahora, otro punto. Para las personas, los asalariados, es importante que tengan en cuenta documentos que deben entregar para que bajen su valor a pagar de impuestos. Por ejemplo, si tienen crédito de vivienda, los intereses de esos créditos son deducibles y le bajan el valor de a pagar. Si tienen medicina prepagada, si tienen dependientes económicos, todo esto ayuda a que su declaración dé un menor valor a pagar, o quizás que no le dé a pagar. Muchas gracias. Ahí estaba pues el mensaje de nuestro buen amigo de la trova, perdón, no son 12, sino 14 trovadores en las eliminatorias, y de ahí vamos a hacer las rondas del diablo con 4. De esa ronda del diablo, entonces, el rey va directamente a la final, el virrey va a la semifinal, y el tercero y el cuarto van a un repechaje, que de ese repechaje salen los otros 4 trovadores para la semifinal. Entonces va a ser muy emocionante porque cada puesto de la ronda del diablo va a tener un norte, va a tener a dónde ir el trovador, entonces siempre van a haber en disputa diferentes puestos, y también la premiación también va a estar en disputa. Va a haber premiación en esa instancia. Camandula, ¿cómo ve el festival nacional? ¿Pero primero va a participar o qué? Vamos a ver, vamos a ver si nos animamos. Vamos a ver. No, no, no. Yo voy a decir una vez. Vamos a ver. Esta es la planilla. Vamos a ver, vamos a ver. Pero hay un tema, Aldo, muy importante. En el 2000, con el tema del repechaje, ocurrió algo muy importante en el festival que usted se ganó en el 2000, y fue que el trovador Chocolo, Chocolo fue... Ah, Chocolo, que ahorita es del grupo Salpicón. Que estuvo en el grupo Salpicón, estuvo como en 3 o 4 repechajes. Él clasificó a varios repechajes porque lo hacían de esa manera. Es el trovador que en la historia del Festival Nacional de la Trova de Astrocol, más veces le ha tocado ir a repechaje porque funcionaba de la siguiente manera. Usted iba a la eliminatoria y el mejor tercero o cuarto, no recuerdo bien, clasificaba a la otra instancia de eliminatoria y iba como mejor cuarto a ese repechaje. Entonces, cuarto o tercero, no recuerdo bien, y el hombre le tocó como 3 o 4 instancias de esas. Pero, ahorita le tengo el testimonio de un rey nacional de la trova al que también le tocó navegar en varios repechajes. Y ganó en repechaje, ¿o qué? Después de repechaje. Y en ese festival que estuvo de repechaje en repechaje, se lo ganó. Además, porque ese tema del repechaje le pone mucha emoción al festival. Le pone mucha emoción al festival porque es uno intentando entrar, intentando entrar, entonces no le mochan la cabeza de una, y eso permite que haya más emoción a la hora de la competencia, porque ahora que lo van a hacer todos los mejores en un repechaje, pues le da mucho interés al festival. Claro, y fuera de eso, el trovador a medida que va pasando de repechaje, si le toca a varios, pues bueno, a nivel de premiación le va mucho mejor también. Entonces, también tiene sus cosas buenas. Y claro, el espectáculo en sí, eso va a redundar en mucho mejor espectáculo, porque el festival va a ser emocionante hasta la última hora, porque se va a definir, como les decía. Imagínese, uno de rey de una vez asegurarse la final. De una vez asegurarse la final. Eso es para se se matara en esa ronda del diablo. Oiga, vea. El repechaje aquí sería como el agotarrima del Ciudad de Medellín. ¿El qué? El repechaje de este festival sería el agotarrima del Ciudad de Medellín, teniendo en cuenta de que el Ciudad de Medellín, pues esa instancia del tema de la agotarrima genera muchas más discusiones. Ahorita vamos a hablar de eso, a ver si ya lo tienen definido. Bueno, ya sabemos dónde van a ser esas eliminatorias, Elkin. No, las eliminatorias aún estamos, hay varios municipios y varias entidades que están interesadas en tener el festival. Estamos ya en este momento, pues, como en toda esa parte de concretar, pero en el momento no. Estamos concretando, por ahí tenemos algo conversado con Gustavo de Lorejona en Cartago, estamos organizando algunas por aquí en el oriente. Sería muy buena una eliminatoria, por ejemplo, en Cartago, maravilloso. Inclusive, por ahí conversamos con el amigo Racimo, también muy interesado con la administración municipal de apartado de tener una eliminatoria allá. Entonces, tenemos varias opciones. Yo creo que va a estar, como no son sino cuatro, tenemos muchas opciones. Esperamos escoger la mejor, también de cara, lógicamente, a nuestros patrocinadores. Usted sabe que todo esto pasa por una parte comercial también del festival. Entonces, vamos a escoger eso sí, la mejor opción para los trovadores y para el festival. Vea, por aquí me dice Santiago y Marcela Quiceno, que no los hemos saludado. Están en Sarasota, en Florida. Que nos reporten cómo les va con lo del huracán. ¿Cuál? ¿Dorian es? Dorian. Dorian, que por ahí Saulo, cuando le pedí el video, este que acabaron de ver, me dijo que siempre había estado un poquito convulsionada la cosa. ¿Quién más nos saluda? John David Ortiz, saludos desde San Cristóbal, Aldo, a Elkin, a Sirirí, por el impulso que le han dado a la trova. También nos saluda, ¿quién era? Iván Mejía. Iván Mejía, saludos a Elkin. ¿Cómo estás? Vea, por aquí preguntan, pues, de la final vamos a hablar más tarde, a ver qué tenemos ya concreto, pero si preguntan, me imagino que es obvio que la final va a ser en Medellín. Sí, claro. O sea, por temas, lógicamente, de patrocinadores y eso, la final va a ser aquí en Medellín. Y ojalá fuera el palacio también para la organización, porque vea, el festival de Astrocol, el festival nacional de la trova Astrocol, es el festival tradicional, pues, primero, las eliminatorias, si se hacen fuera de Medellín, eso le da más el carácter de nacional. Es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en Sonsón estaríamos interesados en realizar una eliminatoria ya. Y el tema de la final, hombre, no es lo mismo, Aldo, usted, por ejemplo, que conoce el tema que se coronó en el palacio. Realmente el palacio como símbolo genera una energía muy, muy especial y realmente el palacio, exposiciones, si bien, pues, en temas de acústica y eso ha tenido fallitas, pero ya ahora hay unos salones que permiten otro tipo de espectáculos. Ser rey del palacio, de verdad que la trova tiene que volver al palacio. Yo veo que Elkin se puso como incómodo con ese comentario. No, en ningún momento. Antes yo quiero, antes estaba ansioso por hablar del tema. Pero venga, ¿la final? Sí. Entonces, venga, dejémoslo en punta a la final para que vamos desarrollando el festival porque ya hablamos de los preselectivos, ya hablamos de la eliminatoria, repechaje. Vamos para que dejemos un poquito de lo de la final. A ver, vea, Víctor Ángel Varela nos pide una trova que hoy le concedieron la nacionalidad. Listo, Víctor Ángel, le vamos a dar la trova, pero le voy a pedir que nos diga entonces de dónde era. Me acuerdo que le dieron la nacionalidad colombiana, díganos de dónde era para que aquí tantos trovadores que hay le hagan en seguida una trova. Porque yo hoy si no voy a trovar, pues, habiendo tanta gente... De pronto está en Estados Unidos. Ahorita la web pasó con Felipe, que está un menos para ese tipo de temas. Bueno, regresemos entonces al festival de la trova. Vamos a ver este mosaico que esté. Este mosaico es la guía para lo que estamos desarrollando hoy. Nos habíamos quedado en Saulo García Gelatina, rey del 89 y del 90. Luego, en el 91, de ese tenemos trova, pero también tenemos el testimonio del rey, que fue Raúl Mario Castaño Crispeta. Vamos a ver entonces qué nos cuenta Crispeta sobre eso de ser rey nacional de la trova. Hola amigos, soy Raúl Mario Castaño, conocido como Crispeta, rey nacional de la trova, año 1991 y año 1995. En el año 1991 la final fue en el Palacio de Exposiciones. En el segundo lugar lo ocupó Aicardo Martínez el Cura, excelente trovador. Fue una final muy peleada. Recuerdo que esa noche nos fuimos a celebrar a mi casa, con mi familia, todos muy felices porque era todo un acontecimiento haber sido el rey de la trova. Y la segunda oportunidad fue en el año 95 en la Plaza de Toros de la Macarena. El segundo puesto lo ocupó Roberto Arturo Palacios, conocido como Toto, en Paz Descanse. Y también el organizador Bernal, también en Paz Descanse. Bueno, ahí tenían el testimonio de Raúl Mario Castaño Crispeta. Yo tenía por aquí una tanda, pero se las voy a aguantar un poquito mientras la busco porque se me olvidó ponerla aquí en el programa que estamos desarrollando hoy. Sí. Algunos de ustedes, ustedes no existían en la trova cuando fue ese festival del 91, ¿cierto? Le cuento que yo sí existía, Aldo, lógicamente. Muchas gracias por la juventud. No, porque ese festival del 91 yo empecé a trovar ese año. Ese fue el año en que yo empecé a trovar y ese año me gané el Festival Nacional Infantil. Y mi papá me llevó a ver ese festival de la trova en el Palacio de Exposiciones, en donde fue una final muy reñida con el cura. Aquí en el programa hemos puesto varias tandas de ese festival. Por ejemplo, de ese festival fue la tanda de la maternidad que pusimos del cura. Que al cura le ponen con el cachetón el tema de la maternidad y el cura de forma magistral desarrolla el tema paso a paso. La primera trova es... Ahí va el espermatozoide meneando su colita, buscando dónde ovular una hermosa criaturita. Y la unión de mil cromosomas acaba de suceder convirtiendo una reina a una simple mujer. Y es una tanda muy bonita porque también, digamos, nosotros en la parte pedagógica sirve mucho para ejemplificarle a los alumnos de cómo es una de las formas de coger un tema impuesto, que se coge desde el inicio y se va desarrollando. Ok. Bueno, sigamos entonces por aquí hablando de los reyes nacionales de la trova. Entonces, ese festival del 91 se lo ganó Crispeta, que también se ganó el del 95. El año 92, entonces el cura que estuvo muy cerca de ganárselo en el 91, se lo ganó en el 92. Año 93 no hubo festival nacional de la trova. Al año 94 llegó Agustín Zapata el gato y se lo ganó. El gato, recuerdo que ese festival fue en el Coliseo Aurelio Mejía y el gato fue la sorpresa de esa noche. Nadie esperaba que el gato se ganara ese festival, se pegó una crecida y se lo ganó. Luego, no se hizo festival, bueno, el del 95 lo ganó Crispeta. Que ese festival del 95 fue en la Plaza de Toros, La Macarena. Ese festival del 95 se lo organizó, él dijo que Bernardo, porque yo creo que es el del 95, se lo organizó el Tigre. El Tigre García. Que ese festival, pero yo estoy seguro que fue el Tigre porque el Tigre implementó una cosa en ese festival, sí, sí fue el del 97 yo creo, que fue el de pagarle a cada trovador por tanda. Le decían, bueno, usted, si trova una tanda, esta es la plata. Pero si usted avanza a otra ronda y pasa a otra tanda, a otra instancia, le pagamos por tanda de trova. De hecho, Astrocol, este año vamos a ver cómo manejamos esa parte de los incentivos, sí, porque queremos que los trovadores estén motivados desde el principio. Que siempre el trovador se suba a la tarima con ese deseo de ganar, de pasar a la otra ronda, de avanzar. Y me parece que sí, efectivamente, retomando esa forma de que se hizo en ese festival, nos parece muy interesante y bueno, sí, cómo no volverá a motivar a los trovadores para que pasen a cada ronda, eso nos parece interesante para aplicarlo este año. Bueno, en el año mil noves, entonces nos quedamos en el 95 con Crispeta, 96 no se hizo, 97 llegó Tutti Frutti, que ese festival fue en el Palacio de Exposiciones. ¿Cómo? Reyes Nacional. No participaron Reyes ahí, de ese festival hay video y lo estamos gestionando. Entonces, venga, aprovechemos que Juan Felipe está hablando. El virrey fue Diego Alberto López. Aldo, y hay una cosa, mirando pues como el calendario de los años en que han ganado los trovadores, solamente hay trovadores que han sido consecutivamente dos veces reyes nacionales, ¿cierto? Que si lo miramos bien, entonces el bobo que fue 79-80, o sea, consecutivamente, eso tiene un valor muy significativo porque estaban defendiendo Corona. De ahí también ocurrió con Gelatina, 89-90 y Loquillo 2011-2012. O sea, defendiendo Corona y repitieron, valga la redundancia, Corona. Bueno, vamos a agilizar un poquito con los videos porque ya llevamos una hora de programa y falta mucho. Entonces, vamos a 97, Tutti Frutti, 98 no se hizo, 99 llegamos a Radio Loco. Edwin Giraldo Radio Loco, que ahora está viviendo en España y que nos mandó su testimonio de cómo fue el Festival Nacional de 1999. Hola, mi nombre es Edwin Giraldo Radio Loco, Rey Nacional de la Trova del año 1999. Pues de ese año, ¿qué puedo decir? Recuerdo muy bien que fue un festival muy difícil para mí, porque, pues, primero que todo, era la primera vez que pasaba un preselectivo que me tocó en Marinilla. Era la primera vez que lo pasaba. Me había presentado a otros preselectivos, pero siempre había quedado por fuera del festival en sí, del marco del festival. Pero ese año 99 clasifiqué en Marinilla justo de primero. De primero pasé a las rondas eliminatorias, que creo que eran seis, seis de doce trovadores cada una, doce en cada noche. Pues, a ver, me tocó, es muy difícil, ¿por qué? Porque el periplo que tuve que pasar fue de tremendo. Yo fui a las, me tocó la segunda eliminatoria, esa fue en el barrio, me parece que fue en Manrique, Manrique Oriental. Sí, en Manrique Oriental. Y de allí quedé cuarto. Resulta que al cuarto puesto, pues, siempre iba a repechaje, ¿sí? Iba a la repesca con los trovadores de la eliminatoria siguiente. Es decir, que la eliminatoria siguiente eran doce más uno que venía de repesca. Y él se que iba de repesca era yo. Pues, a la segunda noche de eliminatoria que fui, de nuevo volví a quedar cuarto. O sea que, otra vez a ir a otra repesca. En total fueron cuatro repescas. Hasta que por fin logré conseguir un cupo a la semifinal. La semifinal la pasé. La pasé, me fue muy bien la semifinal. Creo que fui como primero o segundo. Y ya en la final, ya en la final, éramos ocho trovadores, ocho que recuerdo haber estado a Madera. Paso de reina. Estaba el cachetón. Estaba Condorito, ¿sí? Rolando, que finalmente fue el virrey. Estaba Cantarrana. Estaba Pata de Grillo. Y no sé quién más se me escapa en este momento. En fin, hacía grandes rasgos. Esos eran los que estábamos. Y bueno, finalmente, pues, en el momento de la elección del rey, pues, tuve la fortuna de que me tocara a mí. Y pues, fue una noche sensacional para no olvidar. Uno de los momentos más alegres de mi vida. Y además que, pues, para mí fue muy significativo, ya que tres, cuatro semanas antes, el municipio de mi familia, de San Luis, había sido atacado por la guerrilla y había sido, pues, parcialmente destruido. Así que, que simbolizó mucho tanto para mí como para la gente de la población de San Luis de Antioquia. Y es más que todo lo que recuerdo. Troas, la verdad, no recuerdo. No recuerdo porque nunca tuve acceso a un video en donde pudiera ver el desarrollo del festival. Pero el único que me las cantaba de memoria y sabía hasta que me contestaba al contrario, era Peralta y, lastimosamente, ya no está con nosotros. De hecho, pues, fue uno de los que subió al escenario a cargarme cuando me entregaron el gallo con el collar de arepas, que, entre otras cosas, el gallo me comió las arepas. Eso fue una noche para no olvidar. Y luego nos fuimos a casa a festejar con varios amigos, con David Carvajal, con David Carvajal, con el Corozo, bueno, en fin, Vitorino. La mayoría de los que siempre manteníamos en los grupos de ensayo y en los viernes del trovador. Así que, pues, ese es el recuerdo que guardo de aquel festival del año 1999. Un abrazo, amigos. ¡Ay, hombre, qué bonito! A ver, Vitor, arrímese un poquito que, antes de que le hagamos la trova a Víctor Varela, arrímese por aquí. Lo que pasa es que a mí, con lo que está diciendo Radio Loco, me tocó convivirlo con él porque fui uno de los que me tocó ir hasta Marinilla al preselectivo. Fue algo muy duro. Primera vez que participamos y nos pusieron la prueba que si queríamos participar en el festival tenemos que ir hasta Marinilla. Radio Loco quedó primero, segundo Condorito, tercero quedé yo y cuarto quedó el Evanista. Le pasamos al festival de la trova. Pero creo que una de las mejores tandas que yo le he escuchado a Radio Loco, la hice ese día porque le pusieron el tema el siete. Sí. Y entre una de las trovas que él dijo muy genial, le decía que América lo dividía, si dividimos a América, quedaría en siete continentes. Fue una genialidad de trova. O sea, si usted diga, están en siete continentes. Entonces, él hizo unas trovas geniales, geniales ese festival. Y también la anécdota de que él fue a semifinales y se inventaron como varios desempates. Y al último que pasaron como que seis. Ah, ya. Y bueno, ese fue el festival que fue... Bueno, debemos varias trovas. A Víctor Ángel Varela porque le dieron la nacionalidad española. A los que quieran participar. ¿Varela española? Le dieron la nacionalidad española. Entonces, vea, hay promoción de trovas. El que quiera trovas, puede pedir trovas. Sí, Víctor Ángel Varela, ya es de esa nación que nos mande los tiquetes para ir a la celebración. A Víctor Ángel Varela Le doy un saludo, un hola. Qué bueno que consiguió nacionalidad española. ¿Quién más? ¿No querían trovar, pues? ¿Van a dar la oportunidad? Claro, pero meta a la cámara, a ver, meta a la cámara. A ver, a ver. Un saludo a Víctor Ángel. Un día aquí le mandó la hola. Y ojalá que ya se acuerde de nosotros en la tierra española. Vea, pero Omar Ortiz dice la mía debe ser en cinco y seis para Omar Ortiz. ¡Ay, güema! No, fácil. Acá va a usted. Acá va a usted. Con mucho gusto le hago la trova para el señor que es don Omar Ortiz porque esta trova sí es muy sabrosa y a todo el mundo pone feliz. ¿Qué dice Ortiz? ¿Qué dice? ¿Qué dice para improvisarle? Ahí viene para ver, ¿qué dice? Vea, están pidiendo Carlos Mejía Trova a revista Guíame en Madrid. Háganle, Victorino. A ver si de pronto lo llevan. Pero meta hacia la cámara, meta a la cámara. ¿Revista qué? Revista Guíame en Madrid. Guíame es la revista que lucha a Frank Calid con esa letra de Antioquia por allá creó en Madrid. ¿En el de Antioquia? También está, aquí está Edwin Ocampo. Un saludo bien sincero Un saludo para Pirri porque él es marroquinero Yo soy el jurado y aquí estoy calificando. Todos eliminados. Todos eliminados. ¿Qué es el de Nacionalidad Española? A ver, hágale pues una. Hágale pues a Víctor Ángel. ¿Cómo se llama el de la Nacionalidad Española? Víctor Ángel Varela. Saludo a Víctor Ángel y usted no se descontrola Doble Nacionalidad Eso sirve Española. Española. No vaya a creer, ¿no? Eso sí sirve. Oye, ¿para qué más incursáis que la de Ciriri? No, está muy progresando. Esto es un directo, esto es un directo. Si no que es que yo le voy a contar una cosa pues. Si no que es que como me fueron tan a quemar ropa como me fueron tan a quemar ropa no me dio para acomodar el último verso pero se lo acomodé. Ahora, si quiere que le haga una ya seriamente, seriamente y así se la puedo hacer contrándeme. Es que uno gratis troba tan mal ¿No has visto eso? Sí, hombre. No, y cuando uno le pone en cámara le pone en cámara eso. No, 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 pero ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué? Me voy a reivindicar con el señor de Nacionalidad Española Felipe, por favor, tú que me quede... A ese mal le van a quitar la nacionalidad mal. A ese mal le van a quitar ¿Es que se llama Víctor, ¿sí o no? Meta a la cámara, meta a la cámara. A ver pues. Pero que lo vean, que lo vean. A ver, a ver, a ver. Ahora sí para don Víctor que para nada se empaña ojalá le vaya bien en esas tierras de España. Ahí sí. Está marcando prácticamente Carabela. Carabela. Bueno, señores. A ver, volvamos a lo que nos convoca. Se acabó el recreo. Ah, bueno. Bueno, ya vimos el festival del 99. No, espere, espere que... Ah, tenemos Café Trovador. Del 99 Radio Loco. El segundo fue... Rolando. Rolando. Y son Rolando García que volvió a trobar este año. Después de ese festival, Rolando no volvió a trobar. Sí sufrió a Rolando desde Sardino. ¿Por qué? Usted le tocó sufrir varios festivales con él. En el grupo general. Pero, no, por él me fue bien con él. No, no, pero sí, sí. Pero yo me acuerdo porque yo estuve en unos festivales grabados y siempre que donaban la campana, Aldo le faltaba la mejor y salía... No, no, no. Ah, no, esto ya le muestro uno de Girardota que le gané yo a él. Bueno, vea. Entonces ya en el año 2000 ganó Aldo Juliano Campo, que también nos mandó video. Aldo Juliano Campo nos cuenta cómo fue el festival del 2000. Véalo aquí. Hola, soy Aldo Juliano Campo, rey nacional de la trova del año 2000. Y, bueno, de ese festival, recuerdo que fue en el Palacio de Exposiciones. Recuerdo que fue bastante difícil porque Corozo tenía el apoyo de la mayoría del público y solamente en la ronda final pude marcar la diferencia necesaria para ganar el festival. Recuerdo, por ejemplo, que en una trova le dije a Corozo algo así como... Pero es que hoy se va a elegir. Corozo es el mejor trovador, no un agitador de masas, payaso o animador. Fue muy difícil y, bueno, a ese festival le debo mucho porque gracias a ese festival pude participar en el Rey de Reyes, que esto no lo gané en el 2003 y es uno de los grandes festivales que me he ganado. Usted, mi amigo Camándula, se acuerda de varias cosas de ese festival del 2000 que yo no he podido conseguir el video y, vea, encarecidamente le pido al que lo tenga, se lo compro. Pues sí, aprovecha que me acabaron de pagar lo del Festival Ciudad de Medellín y lo compro. Porque a mí me pasó una cosa rara con la trova que le pasa a muchos trovadores y es que, vea, me lo ha contado Pucheros, Gotera, Gelatina. A los trovadores no les gusta verse en los festivales trovando porque se ven todos los errores, les da pena y todo. A mí me pasaba lo mismo hasta que empecé con este proyecto de Cultura Trova. Entonces empecé a ver los festivales y me cambió totalmente la mentalidad. Me di cuenta que solamente si uno se ve en los videos puede corregir muchas cosas. Entonces, que de hecho eso lo hace todo el mundo. Los ciclistas se ven cómo están corriendo para ver cómo pueden mejorar. Entonces, de ese festival del 2000, yo no me acuerdo de esa trova. Me acuerdo que al final logré como voltearle la cosa a Corozo porque ese año había sido lo de la toma guerrillera en Granada y la gente tenía mucha simpatía por Corozo aparte de que estaba trovando muy bien. Pero Camándula, ¿y se acuerda de otras cosas de ese festival? Aldo, en ese año fue que yo llegué a Astrocol. Yo llegué a ver ese festival y fue algo muy especial porque estuve en todas las eliminatorias. Hicieron la eliminatoria en Marinilla, en el pueblito Paisa, en el éxito de San Antonio y fui hasta la gran final. Fue la primera vez que pagué por ver Trovar esa noche que usted ganó y estuvo Juan Fernando Frisoles esa noche y manejaron el tema de la controversia. De la controversia. Y a él le tocó una controversia. El tema era el día o la noche y él atacaba al contrincante defendiendo la postura de él. Entonces él escogió el día. Entonces, por ejemplo, trovas como estas. El día es de los que viven buscando el sustento diario mientras que en cambio la noche la utilizan los sicarios. Ajá. ¿Cierto? Trovas, unas trovas muy muy bonitas que qué bueno recuperar ese festival porque Juan Fernando hizo unas cosas ahí tremendas, tremendas, tremendas. Y que volvemos pues como al tema de que de pronto no le favorecía mucho el tema de la voz pero la trova era una cosa miedosa, miedosa. La noche es de los malos que entre los negros se esconden. El día es de los buenos que con trabajo responden, por ejemplo. Sí, y además que no solo la buena idea y la buena rima sino la dificultad de meter dos ideas en una sola trova. En una sola trova. Atacando la parte del contendor y él defendiendo la suya. Entonces fue muy bonito y en ese tiempo pues todavía ahí en esa final se daba en el Palacio Exposiciones todavía las trovas del Orinal. ¿Cierto? La gente se iba no solo en el Rey de Reyes sino en las finales del Nacional. La gente después se iba a usted para el baño y eso eran unas tandas de trova súper geniales en el baño. Entonces fue muy bonito. Esa noche el humor lo hizo también Jeringa. Sí, ese festival fue el del año 2000. De hecho, Aldo, Astrocol está en una campaña de volver a recoger ese material. Astrocol pues en sus cambios de administraciones digamos que de alguna manera se ha perdido mucho archivo de esos archivos exclusivos que tenía la asociación porque la asociación siempre ha tenido mucho material. Estamos, hombre, invitamos a todos los que nos ven que los que tengan material que lo quieran compartir con la asociación, con Cultura Trova. Muy bien, porque estamos tratando de volver a reconstruir ese archivo tan importante para la historia de la trova. Es que vea lo que decía Radioloco en el testimonio. Él, las trovas de ese, de Radioloco, yo creo que ahí se perdió totalmente porque yo nunca he visto grabaciones de eso. Pero él decía que el único que le decía a trovas de ese festival fue Peralta y ya Peralta se nos fue. Entonces mire que hay páginas de la trova que ya se nos llevó el viento, ya va a ser imposible recuperar. Que caen conclusas y lo que decía Aldo ahorita por ejemplo de recuperar esos videos porque para uno como trovador también es muy frustrante no tener esas memorias. Por ejemplo, cuando yo me gané la orquídea de oro es de los pocos orquídeas sabiendo que Hugo es un tipo tan juicioso que el video se les dañó o se perdió o se perdió la orquídea del 2004 que fue el último festival de la trova que se hizo en los recuerdos. Ese fue el último orquídea que se hizo en los recuerdos. Entonces para uno es muy importante tener esas memorias. Por ejemplo, lo que Aldo dice de quien tenga el video cuando él se coronó rey hombre, hágalo llegar de alguna manera. Esta semana estaba hablando Aldo con un hermano de Crispeta que me dice que tiene muchos cassettes de trova porque él estuvo muchos años recopilando y para donde andaba andaba con una grabadora y entonces muy importante. Yo le dije hermano, necesitamos todo eso porque ya hoy hay que llevarlo a tecnologías nuevas y se le comparte. Exacto y de hecho la persona que lo tenga en cualquier formato que sea nos lo pueda que no espere a que no voy a esperar a pasarlo digital y después se los envío. No, así se los recibimos también si quiere le devolvemos el cassette o el taco del BH pero nosotros lo hacemos pasar es muy importante tener ese material es muy importante para la trova. Y me parece que más allá de cualquier interés a mí también me gustaría tenerlo pero me parece más importante que lo tenga yo que lo tenga Astrocol porque es que Astrocol es la asociación de trovaores colombianos es una entidad sin ánimo de lucro y me parece que es la entidad que lo debe recibir. Bueno, hombre, por aquí nos saludan desde México, hombre, sabe que hay una cosa bien bacana con Loquillo y es que desde que Loquillo y Juan Pablo fueron a México mucha gente se interesó por la trova colombiana a mí varia gente que se ha suscrito al canal de Cultura Trova en YouTube me dice llegamos aquí buscando a Loquillo entonces mire qué bonito eso los trovaores que realmente como dice Camándula hacen por la trova ¿no? Sí señor. Bueno, ahí está el video que te solicita dice Chicharrón que ahí está el video que solicita Camándula. Camándula, Leonardo tiene su video del orquídea en un cd uy, hable con el cuervo papá hable con Cuervito que también tiene mucho material bueno, a ver hombre para que nos rinda ya va hora y veinte de programa y necesitamos llegar al dos mil dieciocho agilicemos señores el veinte veinte dos mil uno dos mil uno Leonardo Jiménez que Leonardo es de sus trovaores y yo lo voy a decir públicamente porque se lo he dicho de frente entonces cuando uno ha dicho las cosas de frente las puede decir públicamente yo le digo que Leonardo es un trova que todavía le debe mucho a la trova porque es que Leonardo nos regaló el nacional del dos mil uno luego se ganó el rey de reyes en el dos mil dos y chao y yo me acuerdo de unas trovas de Leonardo Jiménez en el nacional del dos mil uno me acuerdo es que es muy complicado acordarse de la trova completa de la idea pero Leonardo en una trova habló como de me van a perdonar la palabra pero creo que ya no es ni tan grave decir la mierda y entonces el otro trova le dijo que que era esa grosería y Leonardo entonces se la dijo en el lenguaje que ahora llaman políticamente correcto le dijo como excremento o algo con el semoviente pero de una genialidad y por ahí alguien me estaba un amigo que le dicen Sancocho de Copacabano ustedes lo conocen un trovador me estaba hablando de unas trovas de Leonardo en el Rey de Reyes del dos mil dos que ese bestial si está por ahí para buscarlo entonces Leonardo ganó el nacional del dos mil uno y luego se ganó el Rey de Reyes del dos mil dos alguien iba a decir al micrófono la última participación la última participación de Leonardo fue en el dos mil cuatro donde gana el Rey de Reyes el descachado que se la gana la ronda del diablo creo que fue el descachado Leonardo Jiménez y usted si que es una ronda del diablo que yo recuerdo que no tengo un buen recuerdo porque ese día aprendí que en las rondas del diablo hay que salir a pelear nosotros salimos a entregarle ese festival a Miguel Ángel y quedó como un mal sabor de boca en la gente de amigos si no la gente eso es boba muchachos no inventemos en las rondas del diablo hay que salir a pelear eso de que salir a decir que ya ganó el folclor que no eso ya no pero por ejemplo Aldo yo si yo si a título personal me atrevo a hacer un llamado y es y es que los trovadores nos hemos nos hemos y nos han mal acostumbrado a que a que el pelear es simplemente yo decirle soy mejor que usted o usted es más malo que yo o usted no se merece el título o yo si me lo merezco digo que el hecho de pelear es dar argumentos de peso una en una conversa con con un trovador ya no que ya se retira de las competencias pero ha sido jurado me decía algo muy cierto y es que todos los trovadores gritamos porque venimos de con una herencia de que la tanda la gana el que grite más no el que el más argumento tenga entonces por eso todos los trovadores tendemos a gritar tanto pero yo siento que eso ha ido cambiando también un poquito pero pero si usted ha visto los festivales los festivales últimamente nos hemos mal acostumbrado a eso o sea creemos que si no salimos a decirle al otro yo soy mejor que usted o sea ese tipo de peleas no funciona yo creo que hay que explorar otros campos donde el argumento pese más perdón 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 yo digo algo sobre el tema y es que efectivamente a veces los trovadores para pelear hablando del término de pelea se vuelven muy literales en la tarima a decirle al otro pues que es malo buscar como una pelea más elegante y mucho menos sacar cosas personales eso si debe ser una regla de oro pues que no sacar cosas personales pues si porque si es decirle malo al otro y volverlo así tan literal pues eso es como el camino más fácil pero si el trovador busca otros recursos como de pronto se hacía uno escuchaba antes donde era como más doble sentido entonces donde la gente quedaba este o sea de una manera muy fina de decirle que el uno trovaba mejor que el otro entonces volver como eso no ser tan facilista sino me parece que ese es el tema que toca Juan Felipe por la pelea literal y usted me da pie para que hablemos de los jurados porque esos son conceptos que los jurados deben tener en cuenta en el sentido de premiar al trovador que se salga de los lugares comunes y que sea creativo que para mí es el primer ítem que debe calificar un jurado por encima de la parte técnica la creatividad del trovador quienes van a ser los jurados como se van a escoger bueno del tema de jurados ahora justamente ya iniciamos pues con el proceso de las inscripciones del festival ya viene una parte donde vamos a hacer un taller para los jurados taller ya se con grandes figuras de los jurados ya se ha conversado con don Oscar Vasco se ha conversado con doña Silvia Echeverri vamos a hacer un taller están invitados todos los que han tenido que ver con los jurados de trova próximamente en esta semana o más tardar la otra estará saliendo los detalles de este taller donde efectivamente Aldo vamos a unificar un montón de criterios usted que aparte de ser trovador también ha estado sentado en muchas mesas de jurado sabe lo subjetiva que está la trova ahora y que se está volviendo esos jurados si no se si no se se habla se unifican algunos criterios se vuelven unos quemadores unos quemaderos de personas o sea se queman los jurados porque realmente después de un festival ningún algún trovador o sea no todos salen no todos salen contentos entonces la idea en esta reunión ya para de cara al festival de Astrocol se va a hacer un gran taller de jurados invitados todos vamos la otra semana sale la publicación para que todos los que quieran hacer parte de la comisión de jurados del festival de Astrocol iniciando por los preselectivos se inscriban a este taller y podamos conversar abiertamente sobre este taller y a mi esa idea me parece fantástica porque yo si creo que para calificar trova no debe ser una persona trovadora primero debe ser conocedora de la trova y por eso no hay que ser trovador pero yo siempre he dicho una persona que califique trova debe estar interesada en la trova no un tipo que pasó aquí por el frente caminando vení vos que sos ah yo soy periodista ah vení calificarnos a este festival de la trova no no o sea tiene que ser una persona que esté interesada que haya visto festivales de la trova inclusive perdón perdón yo digo algo invito invitamos de aquí de antemano Aldo ya se presenta la oportunidad a que manden delegados de las diferentes escuelas que manden ustedes nosotros vamos a invitar varia gente para que usted mande lo mismo Neruda en Marinilla en la escuela de Don Delías de Troemos que manden sus delegados para que todo mundo tenga una o sea que la gente que ha tenido que ver con la trova que ya está familiarizada con el tema tengan su representante ahí y puedan opinar en esta en este taller hay una cosa muy importante respecto a los jurados Aldo y es que si bien los trovadores nos preparamos para ir a los eventos de trova en este en durante el año es muy importante también de que los jurados se preparen para calificar cierto hay que hacer una preparación una preparación de calificación y ahí pues hemos tenido serias diferencias en este caso pues con otro festival específicamente el festival de la feria y es porque pues muchos no estamos de acuerdo con que nos pongan en la mesa de jurado a personas que no tienen cercanía con la trova no se dice que tengan que ser trovadores pero gente que realmente viva la trova sienta la trova y que conozca de trova eso es lo más importante Aldo en el tema por ejemplo de Leonardo Jiménez ya volviéndonos un poquito al tema de los reyes si bien yo no recuerdo pues hay pues muchas trovas de Leonardo muy buenas pero hay una trova escrita para el día de la mujer que es muy bonita es una décima dice por tus caricias hermosas cambiaría en un segundo las espinas de este mundo por un sendero de rosas por ti yo haría tantas cosas que me atrevo a enumerar por ti me atrevo a bajar el firmamento en pedazos y por estar en tus brazos me atrevo a secar el mar es una trova de ahí esa décima es hermosísima pues yo le puedo garantizar que si usted le pregunta a Chicharrón si se la sabe que es el autoproclamado experto decimero en Colombia va a decir que de esa décima regulimbis es regularcita es regularcita vea señores nos cogió el tarde nos cogió el tarde vamos dos mil tres bueno dos mil dos mil uno ganó Leonardo Jiménez dos mil dos no hubo aunque en el video que vamos a ver un pequeño lapsus y dos mil tres se lo ganó Madera en la mayorista ese festival en la mayorista se lo ganó a Corozo oiga a Corozo yo viendo estos videos que me han dado Garroterito Corozo me acordé Corozo ha sido tres veces mi rey nacional a un pasito de ser rey nacional vea yo animo a Corozo Corozo inscríbase que yo creo que usted lo gana este año hombre no muy bueno maravilloso Ramón Isidro hombre Ramón Isidro anímese anímese vamos a escuchar vamos a escuchar y a ver el testimonio de Jorge Eduardo Agudelo Madera yo soy Madera gracias a Dios trovador desde el año mil novecientos noventa y dos tuve la maravillosa oportunidad de convertirme en rey nacional en el año dos mil dos y de aquella noche dos cosas muy especiales que recuerdo la primera haber podido llamar a mi madre y darle la noticia que estuve esperando durante diez años de que ya me había convertido en rey nacional y la segunda haber llegado al barrio sobre las tres de la mañana y todavía encontrar gente en la calle en los negocios esperándome para saludar eso es algo que recuerdo con mucha gratitud en mi corazón y aquí estamos seguimos trovando muy bendecidos por la trova y dispuestos y preparados para participar este año en el festival nacional nos vemos en el trove trove compañero Juan Felipe bueno viendo lo que lo que dice Madera sobre la alegría que le dio poder llamar a la madre a decirle que era rey nacional recuerdo que Rodrigo Bode Caldas cuenta en el conversatorio que hubo de jurados para la ciudad de Medellín cuenta una historia muy bonita de que él se inscribió para el festival nacional de la trova del 79 y estuvo buscando patrocinios para poder él venir a Medellín desde Caldas desde el municipio de Caldas venir a Medellín conseguir su sombrero conseguir todo de hecho el sombrero él cuenta el sombrero es una gorra vieja que la mamá encontró por allá entre entre el relojero y ya se quedó con ella porque él dijo realmente es el bobo de Caldas solo consiguió un único patrocinio que era un señor que lo iba a traer y lo iba a volver a llevar a Caldas era el único patrocinio que logró conseguir se vino a hacer el festival ganó el festival cuando regresa Caldas cuando regresa Caldas en la madrugada él dice que es una emoción grande él entrando al municipio y absolutamente toda la gente del pueblo asomándose a las ventanas para ver el rey nacional que era de Caldas que todo mundo lo escuchó por la radio y él decía yo creía que en Caldas nadie me iba a felicitar porque no encontré nada de patrocinio o sea solo era el señor que me iba a llevar y me iba a traer cuando llego a Caldas y yo sorpresa con que toda la gente me estaba recibiendo en las ventanas felicitándome es una historia muy bonita del bodo de Caldas si y lo mismo le pasó a Madera vea yo aprovecho antes de que se me vaya el programa sin los servicios sociales los trovadores amigos de Santander hombre nos comparten que va a haber festival de la trova en Girardot ah no que dice aquí Girardo aquí dice Girard ¿cierto? Girard pero no sé dónde será Girard es verdad invitados bueno esta fecha domingo dice plazoleta artística Ciudadela Villamil el domingo 8 de septiembre el festival empieza a las 2 de la tarde yo aprovecho que por aquí está conectado Pablito que fue el que me Pablito que fue el que me mandó la publicidad para que me amplíe un poquito Aldo corrijamos el horario inicia a las 10 de la mañana y va hasta las 8 ah pero el festival de la trova si el evento empieza a las 10 de la mañana pero la trova empieza a las a las 2 de la tarde y también de una vez para que no se me vaya a olvidar yo quiero hombre ayudarle a este evento en Girón en Girón en Girón mire este es otro evento bien bonito el primer festival nacional femenino de la trova donde van a estar todas las mujeres trovadoras esto va a ser el 14 de septiembre sábado y ahí pues igual por cultura trova y en redes sociales pueden buscar toda la información de donde se compran las boletas y todo eso pero me parece muy muy bonito porque yo nunca había visto un festival de trova femenino vamos a ver si Pablito ya me amplió por aquí lo del festival bueno Pablito eso es en Girón Santander listo un saludo para Pablito Aldo y también que está cordialmente invitado con él tenemos unas conversaciones también está invitado para este taller de jurados Pablito la próxima semana iniciamos un cordial saludo para usted y a todos los que están conectados que han tenido que ver con los jurados claro que sí a los de Santander ya los saludamos y lógicamente pues por allá vamos a estar porque allá vamos a tener un preselectivo de los festivales Juan Pablo Betancur nos pone un reto a ver quién lo quiere asumir un reto para todos invito al que quiera y pueda ah pero esto es como de un tweet de pucheros o qué invito al que quiera y pueda terminar esta trova con rima consonante ah sí yo ya la había visto en Twitter Antioquia está muy contenta inaugurando otro túnel eso no tiene rima ¿cierto? ¿qué diría el maestro Alexi Díaz Pimenta? el laberinto no es un él Aldo Aldo mirando mirando el tema del reinado de madera de madera mire que fue rey nacional de la trova con otro remoquete en ese tiempo era mazamorra pasó con él y pasó con cacao ¿cierto? que quedaron reyes nacionales con un remoquete y ya después por razones personales cambiaron su remoquete entonces madera era mazamorra y cacao ganó el rey nacional siendo catula la diferencia la diferencia con madera y cacao es que cacao se cambió el apodo porque él antes le decían catula y ese es el apodo del papa era catula junior la diferencia es que madera se lo cambió porque le decían mazamorra pero como se quemó en unas elecciones con el remoquete de mazamorra se presentó a la siguiente se quemó la mazamorra se presentó a la siguiente como pero arde más la madera arde más la madera donde se quemó con madera hubiera ardido un poquito más bueno no aprovecho Aldo para contarles que así como se hacía en otra hora Astrocol ahora en este marco de la celebración de los 40 años queremos hacer una noche donde vamos a tener vamos a bautizar oficialmente a algunos trovadores así se hacía antes es como un ritual y con piscina y todo así como los cristianos de hecho lo vamos a hacer con los alumnos de la escuela de Astrocol si hay otros alumnos que quieran que los bauticemos públicamente en algo oficial y como es un rito de bautismo de trovadores con aguardiente aquí en la ya esto lo van a ver pero no es algo similar con agüita y pues el trovador va a tener la oportunidad pues digamos de tener su remoquete su apodo unos días cierto que lo tenga que lo asimile porque pues me parece que los apodos ya no se toman como tan a la ligera como antes no es el tipo bullying que le decían carechucha y ya así quedó no hoy en día los apodos ya es un nombre artístico es algo mucho más que hay que pensarlo mucho mejor entonces le damos la oportunidad al trovador que use su remoquete unos días que lo ensaye y si se siente bien a gusto pues bueno en ese día que vamos a tener especial ahí vamos a tener el bautizo oficial y muy importante y muy importante Aldo hacer un llamado también ahí como al respeto por el nombre artístico hombre que se busquen y sean creativos y busquen otro tipo de nombres para que no haya repetición de remoquetes porque eso es como tener el mismo número de cédula de otro pues si por ejemplo el gato por ahí una réplica de gato una réplica de cura también como de la identidad de la identidad la placa para nosotros los trovadores es el remoquete entonces ser creativos lo que dice el quien es muy bonito ese rito y ese momento es muy especial el que quiera tener su remoquete pero que sea un nombre nuevo que sea un nombre distinto que ya no esté en la plataforma de los trovadores si me entiende entonces para que no hayan más repeticiones de remoquetes que de verdad que es feo pues porque se presta para confusiones también le iba a decir que contara la historia del remoquete de camandular que es muy buena pero es que vea ya van hora y 35 y faltan muchos videos sigamos 2004 se las debo para la próxima 2004 bueno 2003 fue madera 2004 2004 Diego 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 que creo que ese festival se hizo en Monterrey si no estoy mal el segundo fue el segundo no fue Peralta fue la mayorista mayorista también y quien fue el virrey Peralta fue Peralta si porque Diego venía con la espinita de no haber sido rey en el 97 que ese festival estuvo muy peleado entre él y Tutti Frutti pero claro que todo estuvo muy cerquita también en el 97 ese bestial del 97 de hecho Aldo ahorita que dijo Chicharrón que Leonardo Cuervo tenía eso en un CD yo creo que por ahí creo que Leonardo por ahí deben tener el del 97 para que se lo consiga es un festival si hay unas trobas de Tutti Frutti para los trobas la tanda del cuarto de San Alejo es una tanda de antología y hay una troba en que le dice Tutti Frutti a Dieguito como es la la sirvienta yo soy como no sé Dieguito yo soy como tu sirvienta te estoy dando esos países cuidos no te das ni cuenta esa es la troba que le hace Tutti Frutti a Dieguito eso si es salirse de los lugares eso si es salirse de la zona de confort bueno 2004 Dieguito que Dieguito pues ahorita sabemos es libretista de Blue Radio de Voz Populi de todos los programas de humor que ustedes vean en el país ahí está Dieguito y por muchos años y por muchos años Dieguito y Argemiro fueron como los los el Pucheros y el Minisigui del Rey de Reyes pero en el Orquídea que siempre se disputaban mucho ese primer y segundo lugar bueno luego 2005-2006 no hubo festival nacional y el 2007 se lo ganó Cacao que antes de que digamos echando carreta esto dijo Cacao del festival de 2007 hola amigos yo soy James hola amigos del Trobar yo soy Fabio Franco Cacao Rey Nacional y Príncipe Mundial de la Troja y quiero darles un saludo muy especial yo soy Rey Nacional de la Troja la final fue eso fue en el año 2007 la final fue en el Parque de Itagüí me acuerdo enfrentando a Carriel que es mi compañero de grupo ahí estaba también Gacela un excelente trovador y Corozo que no puede faltar Corozo siempre está en las finales y fue el rival directo digamos en esa época y una de las cosas bonitas que recuerdo y esto también que rico lo que está haciendo Aldo Julián con el Trobar que es educar un poquito incluso a los mismos trovadores a veces uno saber algo más marca una gran diferencia recuerdo que una de las tandas fue con Corozo precisamente y era un tema paralelo muchas veces no sabemos que es un tema paralelo cierto un tema paralelo es donde hay que defender los dos puntos de vista contrario a lo que es una controversia en este caso nos pusieron un tema paralelo que era la época donde estaba el presidente Álvaro Uribe y el tema era lo bueno y lo malo de Álvaro Uribe yo creo que Corozo desconocía un poquito lo que era un tema paralelo y él solo habló de lo bueno y yo cogí una pequeña ventaja un plus que fue donde mencioné lo bueno y lo malo yo procuraba en cada troba hablar de lo bueno y lo malo una de las trobas más o menos decía así lo bueno de Álvaro Uribe es que es un gobierno un gobierno honesto lo malo es que a cada pobre lo mata con sus impuestos algo así yo no recuerdo muy bien las trobas pero más o menos esa era la idea entonces este es mi recuerdo desde el Festival Nacional de la Troba un saludo muy cordial a Aldo muchas felicitaciones por esta idea del trobar yo soy un fiel televidente del trobar no me lo pierdo cuando no lo puedo ver en vivo lo veo luego en el canal de YouTube un abrazo y saludos para todos bueno gracias Cacao hay una particularidad de los trovadores cuando nos piden que repitamos una troba que dijimos en un festival la solemos arreglar a mi la otra vez loquillo me pidió una para la sección que el tiene de Instagram de la jueves tarde de buenas trobas y yo le dije no yo le dije una cuervo muy buena en un festival de bello que el me dijo que era como una fuente entonces yo le dije que era como una fuente por el río Medellín y me fui a buscar la troba y era una troba tan mala que yo medio la arreglé ahí pero no el último Andy la dijo esa es la anécdota de John Jairo Pérez que cuando fue por allá a Arabia y entonces que le dijeron que para que trobara para un programa de televisión y que el trobo y que unas trobas tan malas que tan malas y entonces ya le dijeron a ver si usted se acuerda de las trobas que nos dijo para escribirlas porque porque la idea es que en el programa cuando va a salir entonces va saliendo en el reproductor de caracteres el texto y que eso toda esa gente por allá aplaudiendo a Joe Jairo y le dijeron que por qué que trobotas las que escribió no coincidían con las que estaba cantando bueno aquí Madera Jorge Eduardo Agudelo Madera yo creí que me iba a regañar por lo del chiste que es un chiste lo de la quemada en las elecciones fue un chiste un mal chiste creí que me iba a regañar pero no dice Aldo en los homenajes es importante recordar a Toto que fue un rey sin corona gran trobador para la historia y eso sería tema para otro programa los reyes sin corona que podrían estar Pedrito Fernández Cachetón Mario Tierra Corozo Mario Tierra Corozo Toto Peralta Bolívar Peralta estuvo muy cerca pero cuando decimos reyes sin corona son trobes que estuvieron muy cerquita de ganarse un festival nacional Peralta Juevi Rey Juevi Rey ¿Quién más ahí de los quién más ha estado cerquita? también y no y por la calidad por ejemplo un Argemiro Jaramillo Argemiro Jaramillo estuvo muy cerca casi no me presentó pero que usted dice que por calidad por troba no pero estamos hablando de los que por ejemplo que ya en esta categoría por ejemplo Corozo hermano es que Corozo tres veces vea yo por ejemplo llevo cuatro virreinatos del festival ciudad de Medellín pero ya me lo gané o sea yo ya descansé pero es que usted tres veces virrey de un festival es como Rigoberto Urán Rigoberto Urán fue dos veces subcampeón del tour de Francia dos veces subcampeón del giro una vez subcampeón del tour de Francia y no me digan pues que uno queda como con la espinita de que le faltó ganas y una granja lo invitamos este año al festival porque la cuarta es la vencida la quinta la quinta estamos motivando es que a Corozo porque lleva tres y de pronto en esta también le toca esperar la quinta no, no, no pero no muy bueno que se animen los muchachos bueno Aldo seguimos entonces ya estamos dos mil siete dos mil once y dos mil doce bueno a ver sí señor no nos a ver yo monto aquí espero un momentico yo pongo el mosaico espere este es el mosaico bueno en que vamos vamos cacao ya pasó dos mil once dos mil doce pero espere hay algo por contar ahí no se hizo festival ni dos mil ocho ni dos mil nueve ni dos mil diez no señor yo creo que fue la parte de la historia más larga sin festivales nacionales hubo una transición administrativa en Astrocol sí hubo como un bache en la asociación administrativa entonces no se hizo festival en esas fechas y entonces llegó el dos mil once con el reinado con el doble reinado de Loquillo que vamos a ver inmediatamente hola amigos yo soy James son Ed Flores Duarte me conocen como Loquillo y soy rey nacional de la troja de Astrocol en el año dos mil once y dos mil doce en el año dos mil once disputé la final con Gallinazo que tuvo una noche increíble inspirada y estuvo muy aguerrido y fue una gran piedra en el zapato de ese festival recuerdo en particular una troja donde él se arrodilló a jurar por la estampita de la virgen que me iba a ganar y yo cuando lo vi así le dije y mejor que decía sí que esa imagen es bonita y ya que está arrodillado no pierda la gachadita una de las trojas más aplaudidas de la noche fui rey y defendí la corona en el año dos mil doce cuando el festival de la troja de Astrocol volvió después de muchos años al palacio de exposiciones y volvió con un premio que considero yo el más grande que se ha dado en la historia de la troja porque en aquella oportunidad el premio para el rey nacional de la troja era un carro cero kilómetros yo me gané ese carro y era una emoción muy grande pues de volver a ser rey nacional de la troja pero sobre todo de ganarme un carro de cuenta de un festival de troja así que esos son los dos campeonatos son los dos festivales que lo voy a ganar con Astrocol chao a ver mi amigo camándula yo le quito esto de aquí para que la gente lo pueda ver lo que va a decir bueno no ahí vemos a loquillo con las canas de duque ya vea con loquillo en un festival infantil con el angelito en los bajos del estadio Atanasio Girardot loquillo improvisó una troja muy linda el tema era el angelito defendía la ciudad y loquillo defendía el campo era una controversia era una controversia entonces el angelito le dijo que ahí tenían un estadio donde celebraban los goles de nacional y loquillo si bien estaban debajo del estadio Atanasio Girardot no en el campín pero citó un estadio el nombre de un estadio para rimar y dijo ustedes se pinchan mucho porque tienen un campín nosotros allá en el campo con un potrero sin fin fue una troja muy muy y se ganó loquillo esa final de ese festival infantil y en esta final ya cuando con Crispeta la del 2012 tuvo una particularidad lo que él dice el premio fue un carro entonces era muy bonito porque le entregaban al primero y al segundo puesto las llaves para que abrieran el carro y la llave que correspondía que si abría la puerta le tocó a loquillo que también fue una final muy disputada creo que tuvo como dos dos desempates y finalmente ganó loquillo pero fue una final muy muy aguerrida porque Raúl trobo toneladas también ese día incluso Raúl perdió porque se le venció la tecnomecánica que fue una final particular porque ninguno de los dos necesitaba el carro incluso no incluso ahí hay una una trova muy buena que hace loquillo en uno de los desempates que fue el último desempate que les ponen el tema el carro es mío cierto el carro es mío y trovan Crispeta y loquillo sobre el carro es mío y saca es muy oportuno loquillo que el oportunismo lo caracterizó siempre porque un trovador que tenía la respuesta precisa y el carro la marca del carro era Sotier y él dice yo me llamo Jason Flores no me pregunten por qué Flores termina con Z que es la Z de Sotier entonces muy oportuno venían hablando sobre el tema y yo creo que esa fue una de las trovas que lo montó en el puntaje de la tanda y a propósito de Reyes vean este mensaje de la reina de la casa a ver ¿qué están diciendo por aquí? que no Aldo la pregunta es si usted se va a inscribir al Festival Nacional si la respuesta es que sí yo voy a participar en el Festival Nacional de la Trova para ver si ajustó una doble corona como el bobo de caldas como minicicui como pucheros como loquillo gelatina y crispeta y crispeta ah bueno y Cocolizu Cocolizu también Cocolizu también entonces a propósito de eso avancemos avancemos señores que nos quedamos en Loquillo que fue el Rey 2011 2012 luego siguió el 2013 que fue Juan Pablo que la final fue en La Mayorista ah él lo va a decir él lo va a decir Juan Pablo Video 8 se fue yo fui Rey Nacional de la Trova en el año 2013 en el Festival de Astrocol en La Mayorista y recuerdo una particularidad y una trova de esa noche muy especialmente la particularidad es que todos fuimos vestidos de negro todos absolutamente el único creo que era Santiago el Angelito que en paz descanse que fue de blanco pero de resto todos estábamos de negro yo quería marcar la diferencia por lo menos en eso y le dije a Carlos Andrés Mejía peluca que estaba en el público que cambiáramos de camisa él tenía una verdecita de cuadritos que hasta me quedaba pequeña marranera se me salía el buche pero yo quería marcar diferencia y cuando terminó el Festival Gallinazo me dijo que eso era pura estrategia mía y que por eso había ganado la trova que recuerdo fue con el tema virtudes y defectos de la hija Agustín Zapata el gato y la trova era virtud es todo lo bueno que Dios puso en nuestras manos defecto es lo que nos hace verdaderamente humanos un saludo para todos los que van a participar en este festival y que gane el mejor bueno ahí estaba Juan Pablo Martínez mire lo que hemos enfatizado en todo el programa es la calidad de las personas que están en este en este mosaico de hecho de los últimos reyes del Festival Nacional Ciudad de Medellín todos creo que a excepción de Dinamita han sido reyes nacionales también y de Lamparita pero de hecho yo Dinamita Dinamita participó la última vez que participó en el festival en el festival de Astrocol fue en el 2012 en el 2012 que se hizo una eliminatoria allá en Tierra Agro en Río Negro que se llama eso incluso en un desempate lo pierde con Peluelulo con Peluelulo fue un desempate que lo pusieron con Peluelulo y lo pierde esa fue la última vez que Dinamita a partir de en el diastrocol luego al 2013 pues fue al Ciudad de Medellín que ganó yo creo que si Dinamita se hubiera presentado hubiera dado mucha guerra pues si yo creo que Dinamita es de los que si se presenta arranca como favorito para este festival nacional de la trova ojalá que se anime Elkin que nos queda por agregar del festival por enfatizar ya dijimos que la final va a ser en Medellín a mi se me ocurre ya sabemos si la final va a ser gratis o pagando pues bueno no el festival quiere este año seguir promoviendo la trova y la idea es hacerlo en espacios grandes abiertos y gratis completamente o sea estamos trabajando en la parte comercial con algunos patrocinadores igualmente vale algo el momento para si alguno que nos está viendo alguien quiere participar como patrocinador en el festival nos puede ubicar por el inbox de la página de Astro Call y con mucho gusto uno de los asesores va y lo visita y le contamos más o menos cuáles son los planes para vincularse al festival como patrocinador no Aldo yo creo que ya todo está dicho más o menos vamos a seguir buscando la semifinal la semifinal también estamos viendo a ver si por ahí hay unas conversaciones muy interesantes para hacer la semifinal en Bogotá porque como hablábamos ahora queremos hacer el festival que tenga un carácter nacional o sea verdaderamente integrar a las diferentes regiones del país que es como debemos llegar también para de cara a que a las entidades públicas como el Senado de la República y el Congreso pues nos vean unidos y nos apoyen más como institución entonces vamos a hacer este festival este año muy nacional ok Aldo hay una cosa que es muy bonita yo tuve la posibilidad esta semana pasada el sábado de estar en la fiesta silletera y de los silleteros si por ahí me contaron que lo vieron tomando con un triple muy bonito si que es muy importante que la organización hombre uno hay veces siente como artista de que en algunos eventos importa hasta el momento de la instancia que usted llegue y esté adentro ya de ahí para allá usted pierde importancia y pierde valor yo pienso que eso no le hace bien a la trova porque se está viendo muy desde el negocio el tema cierto entonces me es útil hasta el momento que usted estén participando y ya de ahí para allá no que bueno replicar por ejemplo esto y hay que copiar las cosas buenas a mí me pareció muy bonito de que esta semana el sábado en Plaza Mayor le hicieron la fiesta a los silleteros y a las silleteras que participaron en el desfile independientemente en el puesto que hayan quedado y en el lugar que hayan quedado entonces que bueno que Astrocol que Astrocol ahora con el Festival Nacional hombre después del festival se haga un evento donde nos integremos los trovadores es que nosotros no nos unimos sino por en velorio de vez en cuando entonces no muy triste y que bueno que se le dé la importancia realmente al trovador porque somos nosotros los participantes de los festivales los que le damos el carácter a los eventos y le damos la altura entonces que bueno ese llamado también a la asociación que sabemos que con el King es un hombre muy receptivo y se pueden hacer cosas claro que sí Camándola y uno de los objetivos de la asociación es volver a reunir nuevamente el gremio de hecho el gremio hubo un tiempo que se repartió mucho cada uno por su lado entonces justamente este año con este festival queremos hacer como ese ambiente familiar un ambiente muy caluroso compartir con todos los trovadores y sí claro estar pendientes de ellos de hecho la institución pues desde su escuela de estroba todo el año y desde su actividad bien importante como es el viernes del trovador siempre estamos todo el año con los trovadores entonces podemos garantizar que no solamente va a ser el festival sino que y lógicamente estamos en la celebración de los 40 años de Astrocol entonces vamos a hacer algunas actividades que siempre promulguen por la unión del gremio el amigo Vitorino como pueden ver es muy difícil tenerlo serio entonces tiene un apunte muy al lugar ¿cómo es? yo creí que este era el video de Marquetalia segundo Marquetalia no Valtaino el mono el mono galeano menos mal me afeité ay Dios ay hombre a ver hombre vamos a ver bueno ya dejamos a Juan Pablo que fue el rey 2013 2014 no se hizo y 2015 ganó el gordito sabrosón ganó en el 2015 escúchale pero ya hablo del cuervo no sino que por ejemplo en esos a ver en 2016 pero el 15 lo gana Coco Liso pero en el ese festival del 2015 tuvo una particularidad y fue que inicia en el 2014 y por cuestiones o sea por cuestiones logísticas más que logísticas son comerciales o sea es que muy complicado termina en el 2015 o sea que Coco Liso ganó el 2014 2015 y 2017 escuchémoslo como Arsino hola soy Alejandro Marín Coccolizo rey nacional de la troa en el año 2015 y 2017 bueno con especial cariño recuerdo primero en el 2015 porque fue un festival muy bonito fue como empezar a recoger los frutos de lo que ya había venido sembrando meses antes para ganar el festival este es un festival que llevo en el corazón que lo recuerdo mucho con gran respeto con gran cariño me ha ayudado a crecer como artista como persona y siempre siempre voy a estar eternamente agradecido con el festival nacional de la troa de Astropoli un abrazo 2015 veamos de una vez el 2016 para que concluyamos y nos despidamos trobando el 2016 se lo ganó Leonardo Cuervo hola yo soy Leonardo Cuervo rey del festival nacional de Astropoli en el año 2016 en ese año recuerdo que la final la disputamos con Carmelo con este muchacho Juan José y con Peralta que en paz descanse recuerdo mucho esa final porque en una troa le dije a Carmelo porque él está empezando con el bailecito y eso que le había pegado mucho y le dije usted baila muy bonito pero aquí se ve impotente queriendo hacer con el cuerpo lo que no hace con la mente despertó mucho mucho fervor en la gente esa troa y con eso cerramos el festival que gané ese es mi recuerdo del festival y no es un gran honor pertenecer al cartel de los reyes de ese festival que es el más tradicional de todos un saludo para todos y en especial para el trobar que gran programa bueno gracias cuervo un gran trovador hombre que este año nos ha privado de su talento porque decidió tomarse un año sabático y a excepción de un festival que hizo en Bogotá lo ha cumplido a cabalidad con el bailecito con el bailecito a Carmelo en el metropolitano le dijo es que usted es el que el Carmelo llegó con una camiseta que era el rey del pueblo porque era en Itagüí usted es el rey del pueblo y yo soy el rey de la trova ah ok está buena sabrosa bueno vea Santiago Riquet pregunta que como clasifican los reyes ya lo habíamos dicho que los reyes no pasan por preselectivo bueno hay una parte muy importante que preguntan ahí si este año el festival pues los que tienen el cupo asegurado para las eliminatorias son los reyes nacionales de Astrocol y en un gesto de devolverle la misma atención que ha hecho el ciudad de Medellín con nosotros es validar los reyes del ciudad de Medellín también que no tengan que presentar preselectivos sino van directamente a las eliminatorias entonces tienen el cupo directo a las eliminatorias los reyes nacionales de Astrocol los reyes del ciudad de Medellín y los socios fundadores de Astrocol que les cuento hay unos les menciono algunos como son Mario Tierra Pedrito Fernández el mismo Ladrillo aunque Ladrillo tiene el cupo por ser rey nacional entonces solamente los reyes nacionales los fundadores de Astrocol y vamos a reservar algunos pocos poquitos para unos invitados que tendrá el festival nacional este año eso en el tenis el lenguaje del tenis sería una yellow card una tarjeta amarilla pues de invitación hay otra cosa otra cosa Aldo es que se animen porque los cupos de todas maneras van a estar muy restringidos el festival va a estar de mucho nivel o sea que los esperamos que se que se inscriban masivamente todos los trovadores del país bueno terminamos de saludar aquí mientras va sonando el triple para que nos despidamos a bueno Pablito trovador ahí le comentamos el festival que va a haber en Girón Gustavo León Cadavid Bejuco presente Carla Juliana nos espera en Santander por allá esperamos estar se arma la superfonda de la trova por acá para las semifinales dice Andrés Gómez Alejo pareja cuando podemos tener escuela de la trova en el eje cafetero pues yo creo que eso va a ser tema para otro programa porque ya vamos ajustando las dos horas de transmisión Andrés David Ortiz que también es gran seguidor de la trova lo saludamos Carlos Jiménez también seguidor de la trova en fin a ver quien me queda por aquí por saludar creo que ya están todos les agradecemos mucho el entusiasmo estamos muy contentos muy entusiasmados con esta noticia del festival nacional de la trova de Astrocol y usted quiere despedir trovando o se quiere despedir hablando el que no va a ser una trova claro que si no va a ser una trova también para todos a que nos despidamos con una trovita pues hoy como hoy como buen presidente hoy he asumido este rol invito a los trovadores al festival de Astrocol que bueno que Aldo Julián el trovar desplazó el sed la cultura de la trova se mueve con internet a ver aquí ya nos despedimos y lo hacemos gesto noble ahí va la cuña pal y yo somos dobles no diga que somos dobles que las cosas no son tantas yo soy doble rey de trova y usted es un doble de igueta ahí me han dado un representante pero no me veo bueno usted va a pasar como jurado o como trovador en el festival como jurado si me invitan espero que me invite como trovador porque las tertulias en las tertulias que hacemos con los periodistas que lo llamamos Astropel usted es un el anfitrión el acabo de llegar estoy nuevo no se ni de que están hablando aproveche y sorprenda a la novia para que vea que también sabe trovar para que vea que sabe hacer alguna cosa en la vida es que acabo de llegar y hago una trova bacana mejor invíteme Aldo para el de la otra semana eso ¿quién falta por la trova? Felipe regresa este festival como lo mandan las leyes para luchar por un cupo en el cartel de los reyes y con esta me despido ya vamos a terminar hasta la otra semana aquí termina el trovar hasta luego chao como es que dijo y el car y el car a ese le cae una calza ahí trove trove compañero no se me quede callao que pas cantarle a Colombia me siento inspirado camina en John Jairo Pérez que el corazón me palpita para cantarle a Colombia unas trovas bien bonitas esta tierra soñadora encantadora y pujante de gente trabajadora y echada para adelante esta tierra que posee un no se que en el ambiente por su clima sus paisajes sus aromas y su gente tierra de mujeres lindas cariñosas y buenonas donde la naturaleza superó a la silicona rico suelo del que brotan el café de la montaña esmeraldas de la tierra y el guarapo de la caña país de puertas abiertas donde no pedimos pizza y en cambio le regalamos al que llega una sonrisa mi tierra donde la salsa baila con el currulao y el ballenato y el porro siempre están emparrandao donde el joropo se alegra con el galerón llanero y el bambuco y la guabina gozan con el san juanero san juan san juan probe, trobe compañero no se me quede callao que va a cantar y a Colombia me siento muy inspirao tierra de los carnavales de la rumba y la alegría donde las parrandas duran desde la noche hasta el día porque para los festejos que hacemos sagradamente de San Andrés a Leticia fluyen ríos de agua ardiente país de la bandeja paisa del sancocho y la morcilla de la giaco los tamales de buñuelos y natilla en mi exótico país las terneras son mamonas nos gustan los huevos duros y las hormigas colona tierra de los deportistas que se hacen desde abajo con hambre con sacrificio con esfuerzo y con trabajo no existe acontecimiento que nos dé más emoción que el triunfo de un compatriota y un gol de la selección cuando yo veo a Colombia desde arriba del avión parece que se me fuera a salir el corazón porque aquí está mi familia mis amigos mis paisanos ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano ¡Gracias!